que Dios les bendiga mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano reflexiones del pastor punto com este es el pastor evangelista y ecologista Eduardo Gutiérrez yo tengo un invitado pues de lujo vamos a decir así gloria a Dios el hermano pues teólogo Luis Joel y vamos a estar hablando un tema bien importante y es el tema de que si la mujer puede o no puede predicar estamos esperando que comiencen a a entrar en línea gloria a Dios pues hermano Luis Joel pues si quieres poder dar una introducción al tema pues estaría bien bueno antes de todo te doy gracias Eduardo por haberme dado esta oportunidad de tomar parte en un de tus programas he visto tus debates y he visto que tratas de ser bien justo con las personas con sus contrincantes aunque he visto no voy a mencionar el nombre pero una persona muy injusta que la vez pasada te trató muy mal y prácticamente ese fue el tema que se ha hablado mucho por muchos amigos míos cómo se trató trató y yo creo que habló mal de habló mucho mal de la persona a la cual trataste de interactuar más que te sacrificaste tanto en ir a verlo y estar en su iglesia y estar solo y ponerte prácticamente a la merced de él va y yo aprecio mucho eso eso me demostró a mí que amas al señor y que y que te estás dispuesto a a a ese sacrificio eso es un gran sacrificio que hiciste bueno yo quisiera decir decir primero a tu audiencia quién soy yo yo soy luis alberto jovel yo soy originario nací en el salvador ahí está ahí está la ahí está la cómo se llama la la bandera pero yo crecí en eeuu ahí está mi familia a mi mamá y toda la familia cuando yo crecí pero yo vine aquí a australia a la edad 17 años porque mi padre él él enseñaba el hoy y enseña aún en la universidad nacional de salvador él es él fue el decano de su facultad de derecho y él vino acá como refugiado porque había una guerra en el salvador aquellos que se recuerdan y vinimos a sydney después yo vine aquí abajo a melbourne porque me hemos quedado en el sur y y aquí empecé a estudiar teología a pasar el tiempo y fui a ridley college que es el es un seminario anglicano después como bautista tuve que ir a a whitley a whitley college que es el seminario bautista el estado y ahora estoy estudiando en 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 una universidad con con una escuela de divinidad charleston university aquí en australia estoy estudiando una maestría de teología estoy estudiando y a veces a veces para veces sigo por 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 compromisos tanto laborales y también familiares pero sigo estudiando teología en lo que respecta eso sí que tengo una licenciatura en teología un posgrado en ministerio y por el momento yo soy el día uno de los de mi iglesia local altona baptist church estoy casado con erica ah bueno he sido pastor por 16 años en el campo y en la ciudad aquí en australia estoy casado con erica que tenemos este mes vamos a cumplir 25 años de casados tenemos cuatro hijos amanda natalie david y maría respectivamente tienen 24 años para abajo hasta los 10 años y y bueno y estoy haciendo blogs y todo esto desde el año 1996 si no me si no me equivoco así que en mi descripción sale que soy apologista el en sí yo no sé si soy apologista así me pusieron a mí así que así se quedó ya así que ya toda la gente que dice que soy apolita porque la persona que me que me hizo el blog puso eso porque así él esa fue la impresión que yo le di a él creo yo yo creo que lo que quiero es defender la fe tanto de que de tanto ataque que hay y ese es mi interés es y eso fue lo que me llevó al seminario a mí yo empecé en un instituto bíblico de la asamblea de dios y ahí conocí a rick watts rick watts es uno de los luminares dentro del pentecostalismo de la asamblea de dios en el mundo y él me recomendó ir a una de dos a su seminario donde él le enseñaba que me quedaba a hora y media porque tenía que pasar la ciudad o iba a ridley college que me quedaba en 12 minutos manejando así que yo opté ridley college y ahí donde me quedé este soy a mí tengo amistades ahí tengo michael berth es un conocido amigo amigo de que él enseña y es un reconocido teólogo también de ahí el de que les puedo decir yo trabajo yo trabajo en lo secular trabajo en un donde guardan carne donde guardan en un freezer donde buena carne y eso mis amigos aquí me dicen por qué no cambiar de trabajo y una de las razones por la cual yo no cambio trabajo porque puedo pasar las ocho horas de trabajo con mis audífonos no con esto con los pequeños que se meten el oído oyendo charlas y estudios bíblicos mis ocho horas de trabajo eso lo que pasa haciendo y por eso me gusta estar en el frío 27 grados manos menos menos cero que serían como 55 o 70 grados fahrenheit bajos van maynes maynes pasó yo así de lado pero pasó oyendo y y viendo y oyendo las noticias teológicas y por eso la gente me existe cómo se da cuenta se dio cuenta antes que todo bueno es que la noche la noche antes de dormirme bajo todo y el día siguiente oigo estoy oyendo algo cosa y este es uno de los temas del si la mujer puede predicar o no es un tema de que ha relucido mucho después de una es algo que ha venido por muchos años hablándose discutiéndose el petrocostalismo es uno de las es una de las yo soy bautista el petrocostalismo eso es una de las denominaciones que más ha apoyado y Wayne Gruden tiene un libro acerca de la ordenación de la mujer y dice de que de todas de todas las denominaciones tanto metodistas anglicanas porque la anglicana depende de qué país es y depende de qué diócesis es aquí en australia tenemos la diócesis de city que es la más la más evangélica la más conservadora de todo el mundo junto con la de nigeria pero tenemos la de melbourne que la de melbourne es un poco más abierta y en y en city no no ordenan mujeres para el sacerdocio el pastorado mientras que en melbourne sí o sea que hay diferencia con los anglicanos pero también están también están los epicopales que son lo mismo están mucho bautista que son lo mismo pero a mí el wayne gruden dicen de que en uno de sus libros dice de que el petrocostalismo es el único la única denominación el único movimiento cristiano de que a pesar de que está ordenando mujeres para el pastorado es el único en que en la en que las mujeres aún no han no han promovido como los derechos de los homosexuales o no han promovido herejías como el ejemplo de que jesús no nació virginalmente o que jesús no resucitó etcétera etcétera o sea que es una anomalía a ni a ni anámoli se diría en inglés es una rareza de que dentro del pentecostalismo a pesar de que hay pastoras no no se dice quizás no no hay tantas posiciones raras como hemos visto en las otras denominaciones a las hay podemos ver muchas personas en internet que pastoras que dicen cosas raras pero el pero el número de el número y el monto de 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 rarezas que salen en el pentecostalismo se se calma más porque parece que el pueblo pentecostal quiere ser más bíblico que los demás así que eso es una cosa que quisiera comenzar diciendo desgraciadamente el muchos se oponen a que no solamente la mujer sea pastora sino que también predica y no solamente eso sino que aquí en la iglesia primiteriana de aquí australia no se le deja a la mujer que ni que lea la la biblia delante de los de la congregación porque se le considera como que está enseñando al pueblo así que este tema desde la mujer si puede predicar o no o puede ejercer ciertas cosas o no requiere mucha exégesis requiere tomar la vida en serio no solamente unos capítulos o no solamente unos textos sino que tenemos que ver lo que en realidad pablo dice y por qué lo dice y cómo define las cosas mientras que muchas personas dicen no lea la biblia dice tal cosa a mí lo que me dice lo que me da risa de que también dice que la biblia que no tenemos un ósculo santo y es un mandato también pero eso yo creo que los hombres y es algo que dije ahora en la mañana no sé si eduardo yo pero algunos de los oyentes vieron yo estaba diciendo bueno el ósculo santo es un mandato también como el que el hombre que la mujer no no le enseña al hombre pero eduardo yo no creo que en tu iglesia es un mandato que que se besen los hombres sería bien raro sí entonces entonces para para entonces yo dije en la mañana y creo que con eso voy a terminar también que ahora que la cultura nuestra quieras o no y refiriéndome a yo macartur que él dice que que el que que la que la mujer no se le deja que la que la mujer quiere predicar porque ellos quieren abrazar la cultura mi 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 argumento es que si entonces bueno si no queremos abrazar la cultura entonces dejemos que la mujer que que los hombres nos besemos antes y después del culto en la mejilla porque esa es la cultura en la cual pablo habló entonces qué cultura estamos nosotros no nos está no está dominando en nuestro en nuestro entendimiento y nuestra hermenéutica eso es lo que pasa nadie nadie es una isla todos estamos sujetos a x cultura decir de decir cuando macartur o cualquier otra persona dice no dejemos que la cultura nos nos doblegue mi pregunta es entonces usted ha dejado que su cultura lo doble no es no 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 es que vamos a vivir sin cultura no es saber que vivimos todos dentro de una cultura y saber las cosas buenas y malas que esa cultura nos puede afectar a nuestra interpretación y entendimiento bíblico eso está muy interesante porque eso es algo que muchos no entienden verdad y hay un texto en la escritura que yo siempre pongo para este contexto de la cultura y es algo que tampoco pudiéramos practicar en este punto y es en capítulo 7 donde dice a partir del verso 36 dice pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario haga lo que quiera no peca un momentico a ver si ok no peca pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad sino que es dueño de su propia voluntad y resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace yo pregunto ahora quien en esta época pudiera controlarle la vida a su hija verdad si es virgen o si no es virgen si se casa o si no se casa estoy completamente seguro de que si yo como pastor, como ministro de Dios pues comienzo a predicar eso la gente va a pensar que yo estoy completamente loco como yo voy a obligar a mi hija a no casarse obligarla a casarse si ella quiere entonces quedarse para el señor virgen y es el problema que en aquella época el padre tenía una autoridad pues no no forzada sino que era intrínseca de ese tipo de sociedad que le daba toda potestad para obrar así y que todo el mundo lo vea bien pero en esta época ya no se puede hacer así entonces claro que la 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 biblia hay que ponerla en en su contexto para poderla practicar pues de una manera racional de una manera racional y esto de la mujer yo creo que también entra en el contexto y estoy seguro verdad que el hermano Luis nos va a hablar un poco más sobre esto cuál era el contexto de la mujer porque algunos piensan que también que la mujer en el judaísmo era como hay veces que un cero a la izquierda y eso variaba verdad diferentes ejemplos de diferentes aspectos históricos del judaísmo si nos puedes explicar un poco sobre eso bueno quisiera comenzar entonces eh explicando cómo es que el contexto de la mujer en el siglo uno eh muchas mujeres experimentaban quedar viudas pero eh y muchas menos mujeres eh experimentaban el divorcio o sea que que era algo que se entendía que tenían que casarse las mujeres no 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 como como acá como acaba de decir eh Eduardo de que no es eh que la mujer se tiene que casar a la fuerza porque uno tiene pater potestad se llama eso patria potestad lo que uno de un padre podía y eran muchas mujeres muchas mujeres en el primer siglo eran definidas con relación a algún familiar masculino el día de hoy eso no existe el día de hoy una mujer eh estudia o tiene un trabajo y no necesita que un hombre defina quién es y en este caso como acabamos de mencionar su padre la definía su esposo y aún los hijos la definían o sea que aún los hijos al crecer tomaban ese rol de de hombre eh el para con la mamá y la mamá tenía que seguir lo que el hijo eh sigue y eso vemos que nosotros tampoco va muchas veces quizás en algunos casos pero no usualmente también se esperaba que las mujeres fueran modestas trabajadoras y fieles a la familia al estado y a los dioses quiere decir que a las mujeres siempre se le espera y y aún en el cristianismo muchos esperamos de que la mujer pueda eh criar a los hijos en en la fe yo tengo un una amiga que me dijo una vez que el esposo estaba enojado porque porque él esperaba de que ella le enseñara los diez mandamientos a los hijos o sea que eso es algo que viene del 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 contexto greco-romano la mujer las mujeres también trabajaban en el mercado no creamos que las mujeres como ahora muchas veces en en que hemos hemos visto lo que pasa en el Medio Oriente las mujeres también trabajan en el mercado y vemos que que también mujeres judías como en el caso de Lidia en hechos dieciséis catorce ella trabajaba vendiendo sus sus cosas también eran matronas estudiaban filosofía y servían como patronas para los diferentes gremios y cuando digo patronas no me refiero que eran las jefas sino que eran aquellas personas que daban dinero por ejemplo aquellos que eran escultores ella hay gente que daba dinero para que este escultor hiciera su trabajo o también para los bomberos los bomberos también tenían patrones que eran patrocinados y también mujeres daban dinero a eso y esto va en contra de la caricatura como como dije antes que la mujer solo pasaba encerrada en su casa y no tenía una vida social estas mujeres como hemos visto podían vender estudiaban filosofía servían como patronas y estamos hablando de personas que tienen dinero claramente no estamos hablando de personas de bajos recursos las mujeres se casaban en sus tempranos años de pubertad y en sus años más tardíos en oposición a los hombres que se casaban usualmente entre 25 a 30 años las mujeres ya a los 12 13 14 años se esperaba que se casaran y vemos como los hombres de 20 a 30 25 a 30 años se casaban entonces lo que ahora nosotros vemos veríamos como acaba de decir el hermano Eduardo es algo que como se llama que a nosotros nos hiciera un shock nos hiciera un shock ver como las mujeres eran aquellos tiempos como un hombre de 25 años se podía casar con una niña de 12 para ellos era lo más normal un hombre de 30 años casarse con una niña de 12, 15 años pero para ellos recordemos que esa era la cultura de ellos y también el estándar de vida de ellos los hombres se llegaban a los 40, 50 años ya eran ancianos en aquellos tiempos yo no sé la edad de suyo hermano yo tengo 46 yo no me siento anciano pero en aquellos tiempos sí una persona de 50 años se le consideraba una persona anciana y también las mujeres el matrimonio se podía considerar con tal después de una ceremonia se tenía ceremonias dentro de la sociedad greco-romana y también solo se necesitaba que un hombre y una mujer decidieran vivir juntos para ser considerados como casados y esto va un poco en contra de lo que nosotros tenemos ahora entendimiento porque aún ahora también eso está revolviendo de que uno que uno el hombre y la mujer se pueden ir juntos y estar casados y está lo que se le conoce como ley la ley ley natural no me acuerdo la ley bueno la ley los considera que están de facto ese es el término que están de facto o sea que los hijos no necesariamente son ilegítimos sino que son tienen el apellido del papá las mujeres usualmente llegaban a un matrimonio con un dote que si después sucedía un divorcio se debía de devolver el dote esto servía para para parar los divorcios y por qué porque si el esposo moría antes porque si el esposo decía me quiero divorciar de mi esposa ese dote se tenía que regresar y ese dote a veces eran hasta uno o dos años de trabajo y no creo que nadie tenga ese dinero de repente entonces eso sí hay que parar el divorcio si el esposo moría antes que la esposa el dinero del dote se usaba para los hijos muchas mujeres preferían quedarse viudas perpetuamente para darle honor a su difunto esposo pero usualmente si estaba en la edad de dar a luz se aconsejaba que se casaran y eso lo encontramos también lo podemos ver en 1 Timoteo 5 del 11 al 14 ese es el consejo que Pablo le da a las más a las viudas jóvenes o sea que que Pablo está siguiendo la forma de pensar o los la cultura una vez más hermano usando esa palabra estaba usando la cultura está aplicando la cultura de que estaba en el en el paganismo bueno en la cultura que ellos vivían no miraba malo aplicarlo eso dentro de la iglesia que se casaran las mujeres jóvenes le dan el mandato en 1 Timoteo 5 del 11 al 14 si un matrimonio no producía hijos la mujer no tendría miedo de quedar sola dado que dentro de la sociedad romana se acostumbraba a adoptar y esto de adoptar era bien grande dentro de los romanos si ustedes si ustedes se recuerdan a gusto a gusto era hijo adoptado de César y por lo tanto llegó a ser César al ser asesinado llegó a ser emperador o sea que una vez que alguien era adoptado tenía todos los derechos como un hijo legítimo así que no había problema en adoptar hijos mujeres ciudadanas romanas que tenían más de tres hijos se les otorgaba la libertad de no necesitar un guardián para sus negocios y cuestiones legales esto es bien importante porque yo me recuerdo que si ustedes aquellos que conocen la historia aún en 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 la Alemania nazi si las mujeres que tenían más de cuatro hijos tenían más ayuda más influencia porque tanto los romanos como los nazis en ese tiempo porque ellos querían más niños para la guerra y también los romanos querían más niños para tener más soldados ellos le daban incentivos a las mujeres para reproducirse el adulterio se consideraba como un hombre teniendo relaciones sexuales con la mujer casada de otro hombre el hombre podía por lo tanto serle infiel a la esposa pero con mujeres no casadas y aquí donde vemos empezamos a ver cómo las mujeres en ese punto eran no gozaban el requerimiento de fidelidad que aún la ley ahora le otorga a la mujer que requiere que esté casada o sea en Estados Unidos yo sé que si hay infidelidad el hombre puede perder también hasta la custodia de los niños ¿por qué? porque él ha demostrado de que ha sido infiel en su matrimonio así que estas cosas son las que pasan a las madres se les esperaba que criaran a sus hijas hacer los trabajos domésticos y las prácticas religiosas como dije en el principio se les enseñaba desde pequeña a que ellas eran las que tenían que criar a los hijos en su religión y como podemos ver después en Timoteo también es la mamá de Timoteo la que cría a Timoteo en la fe las mujeres pobres y hablando ahora de mujeres pobres trabajaban en el campo cortaban leña preparaban comida cuidaban a sus hijos eran zapateras herreras y a veces sastres las mujeres más acomodadas publicaban poesía estudiaban poesía pintaban o practicaban algún arte finalmente si la mujer era esclava su dignidad sexual era no existente y en ese capítulo que el pastor Eduardo citó acerca de las doncellas y todo ese capítulo habla bastante de la sexualidad y cuál era el problema que una esclava en el imperio romano no tenía potestad sobre su cuerpo ella era propiedad de el dueño de casa por lo tanto si él quería sexualmente tener sexualmente tenerla él tenía toda la toda el derecho de hacerlo porque era su propiedad y esto causaba y yo no sé si sus oyentes sabrán esto pero esto de eso es lo que está tratando más que todo primera de Corito capítulo 7 como personas en Roma que son esclavas porque el principio el cristianismo era casi solo de esclavos en el segundo siglo se mofan los filósofos porque está hecha de esclavos de mujeres y de niños el cristianismo y las esclavas están siendo violadas en el contexto de ahora están siendo violadas por sus dueños y como esto se reconcilia con ser puro para con el señor este es un tema muy grande que solamente lo quiero mencionar para que su audiencia se dé cuenta acerca de eso usualmente no tenía ninguna habilidad para poder trabajar las mujeres esclavas poder trabajar y comprar su libertad porque dentro de dentro de la dentro de la sociedad grecorromana habían personas que podían trabajar aparte de tener su amo porque recibían un sueldo a veces algunos digamos un doctor podía ser un esclavo bien tremendo ahora nosotros pensar que un doctor o un ingeniero o o una persona que tiene habilidades de ese calibre que puedan ser esclavos pero si lo eran en el imperio romano en la época dentro de la sociedad grecorromana pero ellos podían comprar su libertad pero una mujer no podía comprar su libertad y dentro de la sociedad grecorromana ser una esclava era usualmente un símbolo de no tener esperanza quisiera también hablarle a algo que nos interesa que es que es lo que la mujer hebrea también gozaba o no gozaba hay algunas algunas cosas son similares pero también diferentes ejemplo es que la mujer usualmente contraía matrimonio cuando su menstruación comenzaba o sea que usualmente cuando comenzaba la menstruación en una mujer hebrea en una mujer del polo israel se esperaba que esta mujer contraía la matrimonio lo más pronto posible esa es la una vez más hermano eso sería un shock un shock para nosotros yo tengo yo tengo tres hijas y para mí fue un shock que mi hija acaba de cumplir diez años y hay unas que a los diez años muchachas que a los diez años a los once años tienen ya su menstruación fue un shock para mí yo me negara a dar a mi hija cualquier hombre yo no yo peleara eso pero esa era la cultura en la que vivía y por eso es que creemos que María la madre de Jesús tenía entre doce a catorce años por eso es que nosotros sabemos que esa es más o menos la edad en la que ella se fue a vivir con José y sabemos que José era una persona mayor también ¿por qué? porque los jóvenes hombres eran de veinte años para arriba se casaban hebreos el contrario a los romanos si se debía tener una si se debía tener una ceremonia donde se formalizaba el matrimonio al contrario a lo que muchos aquellos que dicen conocer del judaísmo y de cómo se hacían los los matrimonios en el primer siglo de que se agarraban siete días y todo eso les quiero destruir su punto de vista respecto a eso nosotros la única fuente del antiguo mundo del primer siglo que sabemos cómo se hacían los matrimonios judíos viene de Juan capítulo 2 la boda de Cana por eso los evangelios los judíos los estudian también porque eso de siete días y hacer todo lo que se hace eso viene por el año cuatrocientos quinientos seiscientos esas tradiciones vienen muy después no son tradiciones que sabemos que los judíos del primer siglo que vienen de Jesús las hacían así que todo lo demás es cuando hablamos del judaísmo tenemos que ver cuál judaísmo estamos hablando si estamos hablando del judaísmo de Jesús o del judaísmo que salió del año mil quinientos y Daniel Boyarín uno de los teólogos ahora judío él dice de que el judaísmo que estamos viendo nosotros el día de hoy él es judío una de las eminencias del estudio del judaísmo del segundo templo él dice que el judaísmo que nosotros vemos hoy en las sinahogas y aún en 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 Israel y en en Rusia y en Ucrania y en estos lugares donde el judaísmo es bien antiguo viene el siglo diecinueve no tiene nada que ver del siglo primero y una de las cosas más tremendas también acerca para que para que sepa su audiencia es de que el judaísmo en el año doscientos cambió totalmente la mishná mucho muchas personas dicen vamos a citar la mishná que es un libro que se escribió como el año doscientos los judíos después de la destrucción del templo ya para el año doscientos ese judaísmo el judaísmo rabínico fue el que el que el que ganó el que ganó la competencia contra los que vienen más que todos los fariseos todas las otras sectas perdieron potencia y ese fue el que ganó y en el año doscientos cuando se hizo la mishná como ya no tenían templo ese libro se hizo el templo o sea que el contexto ahí fue cuando se dijo de que la mujer de que los judíos eran descendían de la mujer y no de los hombres y eso es ahora en Israel hay un gran pleito con respecto a eso los rabinos ortodoxos están diciendo que no que tenemos que tienen que volver a lo que la Biblia dice a lo que la Torá dice de que la descendencia no viene de la mujer sino que viene del varón pero para seguir acerca del judaísmo el divorcio aún aún no aún no era tan aún no tan común pero existía y si recordamos la discusión entre Jesús y los fariseos que están en Mateo 19 3 al 11 y Marcos 10 de 2 al 9 habían dos formas de pensar al respecto de parte de aquellos que seguían en la escuela de Gilel que era más liberal en el sentido o sea Gilel decía para decirle dos cosas si tu mujer no le hace bien la comida divorcio si hay una mujer que te gusta más que tu esposa presente divorcio y hay muchas otras razones por eso es que le preguntan por cuántas razones por cuál razón se puede divorciar pero aquellos que seguían la escuela de Chamay decían que no y eso vemos que Jesús toma que tanto Chamay como Jesús hacen más difícil el divorcio dentro del judaísmo fue hasta la reforma del emperador justiano en el siglo VI después de Cristo que los judíos podían casarse con solo una mujer aún aún en el judaísmo del segundo templo que es el judaísmo entre el año 200 al año hasta que cayó el templo en el año 70 de nuestra era los judíos podían tener dos mujeres y siguió esa práctica siguió anteriormente algunos practicaban la poligamia que eso es lo que estoy hablando podemos ver en esto el trasfondo del primer étimo 3.12 donde se le dice que tiene que ser marido una sola mujer el obispo las mujeres judías usualmente cocinaban limpiaban y lavaban la ropa de la casa como también hacían esas cosas fuera de la casa iban a recoger el agua por eso vemos que Jesús habla acerca de eso del capítulo 4 aunque no era judía pero la samaritana pero tenía esa misma cultura iba a recoger el agua recogían la leña trabajaban en el campo vendían lo que producían pastoreaban sus animales a las mujeres mayores se les pagaba para que fueran a llorar a velorios esto bien interesante que la mujer parte de eso era ir a llorar a un velorio ya para el segundo siglo se sabe de mujeres que aunque fueran viudas tenían negocios y manejaban sus propios terrenos la vida religiosa de la mujer judía no era tan apoyada o sea que ellas podían ir de vez en cuando al templo o a la sinagoga una sinagoga consistía de al menos 10 hombres una mujer no era parte de ese número no obstante un muy grande número de mujeres gentiles se convertían al judaísmo por su trato de las mujeres pues se le daba más honor que en el mundo gentil como hemos visto en el mundo gentil el marido puede ser infiel todas las veces que quiera siempre y cuando no sea casada la mujer con la que él está siendo infiel en cambio dentro del judaísmo el hombre se le requería que fuera fiel también esto se ve en el liderazgo de la sinagoga donde encontramos que hay un anciano como el líder de la sinagoga pero también una madre de la sinagoga y algo similar podemos verlo en Tito 2 capítulo 2 versículo 3-4 donde habla que las ancianas le enseñan a las más jóvenes a crear sus hijos etcétera así que ese es el contexto hermano de la mujer en el primer en el primer siglo es un contexto variado y también similar hay mucha similitud de cómo los judíos y gentiles vivían pero como hemos visto se le da más dignidad dentro del judaísmo se le da más dignidad a la mujer que se le daba en el mundo pagano Gloria a Dios y yo creo que eso también un poco que se recrudeció después de que surgen los judaísmos pariseicos ¿verdad? ya después de la deportación de Babilonia que cuando ellos toman fuerza pues yo creo que se recrudeció más un poco el maltrato a la mujer pero antes tengo aquí unos textos en la Biblia que hablan que estos textos nos pueden hacer ver que la mujer tenía algún tipo de importancia dentro del templo por ejemplo primero cantaba en el templo primera de crónica 25 5 y 6 dice todos estos fueron hijos de hermano vidente del rey de las cosas de Dios para exaltar su poder y Dios dio a hermano 14 hijos y tres hijas y todos estos cantaban bajo la dirección de su padre en la música también vemos en Nehemiah 6,7 67 dice sin su cierva que eran 7,337 y ellos habían 245 cantores y cantoras en esto 38,8 Uyce también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión primera de Samuel 2,22 dice pero el hija era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión así que vemos que ellas tenían cierto y determinado verdad aunque no al nivel sacerdotal pero si se les tomaban en cuenta al menos en cuanto a pues el canto adentro del templo pero sería no adentro del templo porque acuérdense que la mujer no por eso dice acerca de la puerta en la puerta en la puerta sería porque porque a la mujer no se le no se le dejaba entrar al lugar al atrio al atrio no podían entrar y bien tremendo fíjese hermano bien tremendo esto hablando ahora que estamos diciendo esto solo los hombres podían ir a a dar el sacrificio por ellos mismos y las mujeres no podían o sea se les excluía demasiado había un patio para la mujer especial que es donde también era el patio de las ofrendas el pasaje de Jesús ocurre en ese patio el patio de la mujer se le llamaba y bueno que de la mujer porque Jesús vino a cambiar un poco eso porque lo vino a cambiar mucho hermano vino a cambiarlo mucho porque aún hablando Jesús con la samaritana y también Marta y todo ello enseñándole a la mujer decía el rabí Akiva que vivió por el año 100 que también Akiva dice que él también fue al cielo pero Akiva terminó declarando a Bar Kokpa el último por cuando la gente dice que Jerusalén cayó en el 170 pero después hubo otra revuelta en el 132 135 y en la época de Cristo y eso se llama Bar Kokpa y el rabí Akiva apoyó a Bar Kokpa como el Mesías pero lo chistoso de esto de que Bar Kokpa decía de que era mejor que si había la opción entre enseñarle a la mujer o quemar la Torah él prefería quemar la Torah pero viene Jesús y Jesús hace lo contrario Jesús le enseña a las mujeres exacto vemos que Jesús le da una importancia a la mujer que en el judaísmo en ese tiempo pues no tenía por ejemplo fueron las primeras en dar la noticia de la encarnación dice la primera persona humana en enterarse de la venida de Mesías fue una mujer María ¿verdad? Lucas 1.32 es decir el ángel no le da la primera la noticia o no se ha ocurrido que Jesús iba a hacer su esposo o ya estaban ya después o comprometidos o algún profeta o algo así el primer milagro que Jesús realizó lo encontramos en Juan 2.111 tanto la mujer como el hombre son beneficiados por la intervención de Jesús el primer creyente samaritano y los samaritanos fueron muy importantes en el cristianismo en esa época pues fue una mujer también la primera llamada del pueblo de Samaria la primera persona gentil convertida la vemos en Mateo 15 21 al 28 y es nuevamente una mujer la primera enseñanza sobre la resurrección dice la doctrina de la resurrección es clave en el plan de salvación porque como dijo Pablo nuestra fe primera de Corintios 15 pues bien a la primera persona que Jesús enseñó esta doctrina fue a Marta en Juan 11.23 al 27 primera percepción de la cruz si la primera persona en entender la trascendencia de la resurrección de Jesús fue Marta la primera persona en entender la trascendencia de la muerte de Jesús fue María Marcos 14 3 al 9 bueno los primeros testigos de la resurrección también fueron mujeres 55 56 Lucas 23 49 56 y ahí Jesús y ahí el Señor fue bien contracultural porque él sabía de que un testimonio de la mujer tenían que necesitar tres mujeres para invalidar un testimonio equivalente a un hombre entonces viene el Señor Jesús y hace de que mujeres sean las que van a decir hey aquí está el Señor resucitado y eso sí y no le criaron y al al primero a una persona del primer siglo leer eso le choca le choca eso porque usualmente las mujeres no pueden hacer eso no se no se espera entonces es un revés total que hace Lucas más que todo para mostrar de que la mujer se ha restaurado su nivel espiritual o en la economía de Dios es algo que choca al leerlo en el primer siglo ahora nosotros lo vamos a ver una mujer y todo eso no nos importa no nos interesa pero pero para ellos el primer siglo imagínense una persona que sabe de que aún ahora en el mundo islámico un testimonio de una mujer no vale tienen que ser dos en aquellos tiempos tenían que ser tres y viene y vienen y si no me equivoco tenían que ser tres y viene y ese es el testimonio que está dando el Señor Jesús que ya resucitó o sea que una persona del primer siglo al leer esto dice que increíble que es el cristianismo que está diciendo que avala un testimonio ocular de mujeres Gloria a Dios y luego los apóstoles que eran claras declaraciones que eran pues fuertes cuando Pablo dice que no hay varón ni varona sino Cristo en todos y eso es una Galatas 3.28 exacto Galatas 3.28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois unos en Cristo ahora ahora a nosotros nos puede parecer normal eso pero en ese tiempo era una pues algo completamente revolucionario que los cristianos del primer siglo tuvieron que asimilar porque era un cambio cultural no solo para judíos sino también para gentiles así que ese cambio tuvo que hacer tuvo que ser asimilado en la iglesia pero para mí verdad el problema de 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 la mujer comienza ya en la época ya en el cristianismo como no sé si estarás de acuerdo conmigo pero aquí tengo algunos datos comienza ya en la época católica como tal vamos a a de algunos concilios aquí que dijeron estos concilios por ejemplo el concilio de la odisea concilio de la odisea en el canon 11 vemos que en ese tiempo comienzan a prohibir cualquier mujer sea llamada presbítera o mujeres clientes bueno y eso nos dice algo nos dice que en ese tiempo que antes sí se podía llamar presbítera ese es el problema eso es lo que hay una discusión sobre eso y y en la y en este en este en el capítulo de Tito que mencioné es la única es la única vez que se menciona la palabra presbítero refiriéndose a una mujer en la biblia así que por eso dije que estaban tomando la forma de la sinagoga el presbítero y la presbítera estaban los dos los dos aunque es cierto el presbítero estaba encima de la presbítera pero estaba ese concepto de presbítera dentro de Tito al menos en Creta en Creta estaba eso entonces tenemos que tomar si se ya no se deja decirle a la mujer presbítera es porque anteriormente se le dejaba decir presbítera a la mujer entonces lo que tenemos que ver es por qué paró eso y cuál era el rol de la presbítera dentro de dentro de la de la iglesia específicamente dentro de la iglesia local exactamente y y bueno yo escuché verdad un un video tuyo que estoy completamente de acuerdo porque he predicado sobre esto y es que ahora en el cristianismo se separa la palabra profetizar de predicar y creemos que es una misma cosa si eso eso lo hablo lo hablo en la en la en la que lo que creamos que iba a desarrollar yo el punto eso es uno de los puntos que quiero quiero ver a dónde lo desarrollo lo desarrollo más en el punto en el punto 3 parece que lo estamos desarrollando ahí qué significa si la mujer podía profetizar dentro de la congregación creo ahí ahí sí lo hablamos porque porque sí y también qué es lo que pasa con la iglesia primitiva que es lo que ellos creían así que voy a hablar acerca de eso pienso hablar acerca de eso que es profetizar en el compendio y no lo puse así pero en el compendio del diccionario teológico de Nuevo Testamento que está en español en la en la entrada de profetizar de profetizar la palabra profetizar en una en una en una de las explicaciones dice de que es la prédica de los de los es es algo que los predicadores carismáticos hacían profetizar o sea que predicar y Richard Baxter lo dijo ahora en la mañana en el audio que hice para mañana para mí cuando iba a la iglesia Richard Baxter en su en su en su libro el arte de profetizar The Art of Prophesying habla acerca el arte de profetizar el arte de profetizar ese libro sólo se trata de predicación porque para los reformados como aquellos que sabemos griego profeteo o profetizar es una forma de predicar los 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 profetas del Antiguestamento cuando exhortaban a Israel a regresar al pacto eso era profetizar profetizar el problema en nuestro en nuestro contexto latinoamericano y también contexto de ahora es que profetizar es simplemente hablar cosas del futuro en cambio en Israel profetizar significa llamar al pueblo de nuevo al pacto exhortarlos a que hagan la ley es lo que dice Pablo es para exhortar edificar y consolar en cambio en cambio nosotros hemos dicho que que no que solamente está hablando del futuro y una cosa hermano antes de antes de terminar para pasar al punto número dos quizás estudiando esto me he dado cuenta de que para Pablo también profetizar quiere decir instruir y si está instruyendo es que está enseñando y dice Pablo que él quiere que solo los hombres profeticen no Pablo dice que quiere que todos profeticen las mujeres y los hombres y dice que es el mejor don entonces qué es lo que quiso decir Pablo y voy a hablar de esto qué quiso decir Pablo entonces en los capítulos capítulo primera primera capítulo 14 32 34 y primera de timoteo capítulo 2 versículo del 11 al 15 entonces se hace si solo porque la gente que dice que la mujer no puede profetizar que no puede predicar en la congregación porque es un mandato divino no ha tomado entonces el contexto de lo que Pablo Pablo está hablando Pablo hace toda una argumentación de cómo la mujer puede orar y profetizar en la iglesia para que después llegue a decir ah no 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 es así la mujer no puede no puede hablar en la congregación bueno profetizar es hablar orar es mover los labios y hacer ruido y ahí voy a explicar un poco voy a hacer un exégesis acerca de esos dos textos claro hay algo que que a mí me impresiona mucho en la escritura respecto a esto y es allá por Hechos 18 cuando Aquila y Priscila pues instruyen en el camino del señor Apolo uno de los más grandes cristianos del siglo 1 y el texto y el texto es Priscila y Aquila y eso es lo interesante también es al revés porque pone la mujer primero que el hombre el nombre de Priscila y el está primero Priscila y Aquila se están creo si mal no recuerdo como seis veces o cuatro huecos en la escritura y está uno y uno es decir la mitad la mitad es Priscila adelante y la mitad es Aquila adelante entonces vemos que esta mujer Priscila tenía gran autoridad verdad para que Lucas la haya tomado en cuenta a Aquila primero pero suponte que no importa que va primero ella de todas maneras fueron los dos no uno solo no había por qué mencionar la mujer en ese momento si ella no tuvo un papel importante de manera especial por lo que ha explicado el contexto que tenía la mujer en ese tiempo si Lucas la pone pues es que Priscila tuvo un papel muy importante en la instrucción de uno de los más grandes ministros predicadores predicadores a punto Apolos Apolos a punto de estar a la altura de Pablo y de Pedro lo vemos en Corintios 1 y Corintios 3 se disputaba cuál de los tres era el máximo líder exacto Apolos era el que se supone también que muchos creen que fue el que escribió Hebreos Hebreos una carta que a usted le gusta mucho hermano es interesante esto porque si no se lee la escritura como la estamos haciendo nosotros yendo al contexto entonces se malentiende y se llega hasta a torcer pero cuando leemos el contexto histórico entonces salen otras cosas eso es lo que a mí al menos en el seminario y también las personas que oigo como N.T. Wright o James Digidan y todos estos eruditos lo que diferencia digamos a personas como ellos y MacArthur y otras personas es de que estas personas hacen una reconstrucción histórica de lo que está pasando en el texto nosotros no podemos citar un texto como cuando Jesús dijo digamos yo soy el que soy alguien que no sabe nada del antiguo testamento no va a entender lo que está diciendo Jesús pero cuando dice el Señor yo soy el que soy por eso lo querían apedrear antes que Abraham fuera yo soy entonces y la gente no va a entender eso y la gente por eso cuando la gente me dice Jesús nunca dijo que era Dios va a que no va a que no entiendes la Biblia esa es mi respuesta no entiendes la Biblia ¿verdad? ¿querés que te la explique? lo mismo pasa con esto que Pablo dice tal cosa y aún cuando en Corintios 14 voy a explicar cómo es que en Corintios 14 cuando dice que la mujer calle dice por qué que tiene que callar no dice que calle bajo toda circunstancia entonces no sé hermano pasamos al próximo punto quizás ahí porque es el punto más largo que tengo que vámonos allá bueno el próximo punto que el hermano Eduardo me pasó no hablar en la congregación ¿qué significa? solo hay dos pasajes que hablan de esto 1 Corintios 14 34 36 y uno que se interpreta de la misma manera 1 Timoteo 2 11 y 12 veamos las diferentes maneras que 1 Corintios 14 34 36 se puede entender primero y aquí van a oír quizás sus oyentes y aquellos que van a oír van a oír un poco de 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 crítica textual o o o cómo se habla esto en la academia que usualmente no se habla porque en realidad puede causar un poco de no no de confusión pero pero de miedo porque leer la Biblia así como usted usted hermano ha sugerido con su contexto queremos entenderlo así que el primer la primera forma de cómo se entiende esto es este texto es legítimo paulino y se debe entender tal y como está escrito la idea es que Pablo está declarando una orden universal que está de acuerdo de la manera de llevar la casa como en el judaísmo el problema es que esto choca con lo dicho por el mismo Pablo anteriormente en la carta que es 1 Corintios 11 lo dice que si ustedes se recuerdan está hablando acerca de cómo y cómo la mujer puede sí hablar o sea profetizar y orar dentro de la congregación número 2 la segunda manera de entender el texto está hablando de Corintios 14 32-34 es que estos versículos son una interpolación tardía al texto esto quiere decir que alguien introdujo estos versículos en la próxima generación después de Pablo y por lo tanto refleja más bien esa época y esas personas y no al apóstol mérito de esto se encuentra en que esos versículos se encuentran y si ustedes tienen la nueva versión internacional o alguna otra versión que es más crítica que tiene notas abajo usted va a encontrar que al final de la sección en algunos manuscritos estos versículos le dice esas notas al pie que estos versículos se encuentran al final de la sección en algunos manuscritos y también por las objeciones anteriormente mencionadas con respecto a 1 Corintios 11-2 al 16 una número 3 una forma de leer este texto es una innovadora forma de explicar estos versículos es que Pablo le está respondiendo a los corintios con sus propios argumentos se recuerdan cuando dice pecaremos más para que la gracia abunde más de ninguna manera entonces creen que Pablo le está respondiendo a ciertos individuos ese argumento se lo está devolviendo a ellos número 4 finalmente esta carta es Paulina pero esta directiva no se debe tomar como universal más bien responde a los problemas mencionados al principio de la carta y en la carta hay divisiones si usted lee 1 Corintios 1 10-17 las cartas Paulina están repletas de situaciones locales como en 1 Corintios 5-1 5-9-11 versículos 9-11 también 15-29 2 Corintios 2 versículos 5-11 capítulo 11-12-15 capítulo 12-7-8 Gálatas 5-11-12 Filipenses 3-2 y Filemón 1-18 la pregunta surge ¿cómo pueden mujeres como Evodia y Sintique en Filipenses 4-2-3 Priscila Romanos 16-3 1 Corintios 16-9 María Romanos 16-6 Junia Romanos 16-16 y Trifena y Trifosa y Pérsida Romanos 16-2 ser obreras ¿cómo estas mujeres pueden ser obreras en las iglesias si no pueden hablar? ¿cómo puede ser Febe una diaconisa si no puede hablar en la asamblea? y Febe es la que llevaba la carta a los romanos a los romanos en esa iglesia y usualmente una vez más agarrando el contexto grecorromano aquel que llevaba la carta a la persona leía la carta y explicaba la carta tanto a la persona o en este caso a la congregación entonces esto es lo que sabemos que pasaba en el contexto grecorromano pero de repente hay gente que dice no, esto no puede pasar en la iglesia bueno, ella llevaba la carta entonces no podemos negar eso que eso pueda haber pasado ahora pasemos al texto y a la pregunta que se refiere Pablo al mencionar sobre las mujeres hablar en la congregación y ahorita voy a leer Corintios 1 Corintios capítulo 14 el 34 el 36 dice las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar antes bien que se sujeten como dice también la ley y si quieren aprender algo o sea aquí ya ya vemos y si quieren aprender algo ¿por qué hablan? porque no saben y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? el versículo 35 es el texto clave que define lo que no puede hablar las mujeres en la iglesia dice así y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia Pablo estaría tratando con mujeres que no saben o entienden lo que se está hablando en el culto no meramente a una mujer que daría profecía o orara en la congregación como podemos ver en 1 Corintios capítulo 11 versículo 12 al 16 o 1 Corintios capítulo 14 3 al 5 es de notar que los que profetizan lo hacen en la iglesia para los presentes las mujeres son permitidas hacerlo si cubren su cabeza y es el deseo de Pablo que todos profeticen 1 Corintios 14 24 y ahí está y esto es algo bien clave Pablo dice que quiere que todos profeticen no dice que solo los hombres profeticen sino que todos profeticen ahora 1 Timoteo 2 del 11 al 15 dice así que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada porque Adán fue creado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe amor santidad y con modestia aunque podemos apreciar paralelos en 1 Corintios con 1 Corintios 14 34 36 inmediatamente también podemos ver diferencias aunque se dice que la mujer tiene que permanecer callada no se menciona que lo haga en la iglesia sino más bien dentro de una relación marital dado que el versículo 15 habla de engendrar hijos en el versículo 14 dice que fue que fue Eva la engañada y cayó en transgresión cosa que en Romanos 5 12 y versículo versículo 2 y 19 se contradice si ustedes después ven esto ahí Pablo dice de que el pecado entró no por la mujer como dicen Timoteo sino por Adán esto es lo que lleva a pensar a muchos que tanto las pastorales como según de Tassolincenses Efesios y Colocenses no son de autoría de Pablo pero eso es otro tema el tema este viene del siglo XIX de que piensan que las pastorales y los otros libros que las otras cartas que mencioné no son paulinas porque tienen diferente vocabulario es un es un y esto es algo interesante hermano Eduardo y su audiencia es similar es similar es similar al argumento que ocupan los secesionistas con respecto a Marcos 16 9 al 20 es similar ¿por qué? porque ellos dicen esto no puede ser esto no puede ser original de Marcos porque el vocabulario cambia aquellos que le hemos creado vemos el vocabulario cambia usa bastantes palabras que no se ocupan anteriormente y es otro estilo es otro estilo de escribir es como yo creo que usted tiene su estilo de hablar hermano y de decir de repente usted hablara diferente la gente viera el cambio igualmente cuando uno lee nosotros sabemos cuando el tono las palabras ese es el argumento por lo cual los secesionistas rechazan Marcos 16 9 al 20 pero ese es el mismo argumento en los cuales los más liberales dentro del cristianismo rechazan estos libros que sean que sean de Pablo de autoría de Pablo pero ahí si no dicen nada entonces esa es una inconsistencia que encuentro en estas personas en lo personal el problema es este una vez más la cultura en el primer siglo si los discípulos de X persona escribían un libro a nombre de esa persona la gente no se hacía problema o sea que igual se consideran inspirados por Dios pero eso como digo un tema es un tema más duro más grueso de hablar pero es bueno mencionar esto que hay una inconsistencia entre los secesionistas que usualmente son también que no dejan que las mujeres hablen en la iglesia yo creo que si analizamos el texto como bien decidas a mi entender no se pueden utilizar ninguno de los dos textos para prohibir predicar a la mujer porque como bien tú decías en 1.14 33 al 35 lo que se le prohíbe es preguntar es decir me imagino verdad las mujeres preguntando pues que quiere decir esto y que está diciendo el predicador ahora en 1.15 en 1 Timoteo 2 14 al 15 yo lo que veo ahí es un contexto completamente doméstico no un contexto ministerial vamos a ver verdad que si leemos todo el pasaje vamos a ver que primero gloria a Dios dice 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 así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni perlas ni vestidos costosos está hablando de más o menos esas costumbres sociales de la mujer sino con buenas obras como corresponde a mujeres la mujer aprenda en silencio con toda su gestión porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio ahora si esto es en el contexto ministerial estaría diciendo que el ministro es el que tiene poder sobre las mujeres de la congregación y no el esposo aquí tiene que ser un contexto marital por completo y se entiende en el verso 13 Adán y Eva es decir un matrimonio porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada ocurrió en transgresión pero se salvaró se salvará engendrando hijos es un texto un texto que no se entiende o sea que hay tantas interpretaciones sobre eso que nadie entiende yo no lo puedo ver en otro sentido que no sea marital porque se salvará engendrando hijos bueno claro la palabra se salvará me imagino que estoy seguro que no habla de salvación pero engendrando hijos está en un contexto marital marital sí exacto entonces aquí aquí lo que está hablando es de una costumbre también social que existía en aquella época y también esta de que el hombre es la casa del hogar y podemos ver que también parece que había un problema con respecto a la sugestión de las mujeres porque en capítulo 5 si no me equivoco en cómo se llama en la misma carta habla de que las que las ancianas le enseñan a las más jóvenes no solamente a criar sus hijos sino que también a a obedecer a sus maridos eh si no yo no me no me recuerdo dónde está eso eh eh si si es que está por aquí el pero o si no dice que la vida si alguno no pruebe bueno habla de las viudas también y eso lo mencioné con las viudas y que las y además por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen que tengan hijos que cuiden su casa si alguna creyente tiene vida de la familia bueno los ancianos ahorita no lo pueden encontrar pero me acuerdo que le dice de que enseñes y si no es si no es Tito ¿verdad? Tito eh dice las ancianas deben ser sobrios dignas prudentes sanas en fe en amor en la perseverancia asimismo las ancianas deben ser reverentes que enseñan a las jóvenes a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos oye al Tito 2.5 es que está Tito 2.5 sujetas a sus maridos si aunque ya Tito ya está en Creta este es otro este es otro pero hay problemas en la iglesia en la iglesia que hay insujeción de parte de las de las mujeres y Pedro y Pedro y Pedro habla también acerca de eso de que el no sujetarse a la mujer al marido trae mal mal testimonio para los no creyentes y esa es la situación que está pasando pero me gustaría terminar hermano lo que estaba leyendo dice dice bueno aunque podemos preciar paralelos en 1 Corintios 14 34-36 vimos las diferencias la otra la otra la otra diferencia bien marcada es que Pablo en este pasaje apela a la orden de la creación del por qué la mujer debe de callar en 1 Corintios 11 12-16 Pablo apela al mismo orden pero dice que la mujer sí puede orar en la congregación y aparentemente hasta enseñar ocasionalmente y esto lo quiero leer está en 1 Corintios 14-26 y esto es un texto que yo no me había fijado y hasta ahora que estaba haciendo esto que hay que hay que hacer pues hermanos cuando os reunís cada cual aporte salmo enseñanza revelación lenguas o interpretación que todo se haga para edificación y el 31 dice porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados quiere decir que en estos versículos Pablo está diciendo que que la gente que todos pueden aportar un salmo una enseñanza una revelación aún estamos viendo una iglesia en la cual el cano no está hecho y no quiero tomar el punto de vista secesionista pero la revelación lenguas o interpretación que todo sea para edificación y el 31 para mí es súper importante porque el 14 al principio del 14 dice procurar alcanzar el amor pero también desea ardientemente los dones espirituales sobre todo que profeticéis porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios pero pues nadie lo entiende sino que su espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación y viene el 31 dice porque todos podéis profetizar no dice que solo los hombres pueden profetizar todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan quiere decir que la profecía y más abajo voy a hablar acerca de eso la profecía un componente de la profecía es enseñanza y eso es algo que se le ha escapado a estas personas concluimos Pablo no niega que la mujer hable o enseña en la congregación como vemos en 1 Corintios 14 26 y 31 y que su ministerio no parece estar relegado a solo enseñar a las mujeres más jóvenes como vemos en Tito 2 3 y 4 así que que decir que las mujeres no pueden enseñar en la congregación hay dos textos claros que dicen que no pueden enseñar pero con caveats o sea tenemos que tener con ciertos reglamentos no reglamentos con ciertas situaciones porque la mujer no puede enseñar en la congregación pero vemos que Pablo no tiene ningún problema que la mujer profetice y enseñe por medio de la profecía y ese yo creo que ese es el próximo punto que vamos a hablar el número 3 si interesante verdad y es que algunos dicen que estas mujeres que estaban profetizando de 1 Corintios 11 5 que profetizan con la cabeza descubierta frente a su cabeza que estaban profetizando fuera de la iglesia y en el contexto aquel era imposible porque no podía andar por la calle profetizando ni nada por el estilo así que una una de las explicaciones Anthony Tisleton tiene el libro de quiero ver quiero ver Anthony Tisleton si lo puedo ver aquí no no lo puedo ver de aquí de piso sí Anthony Tisleton él tiene el mejor libro de está en inglés es el es el comentario al texto griego del Nuevo Testamento y es acerca de la carta de los Corintios está en inglés está en inglés eso así que hay que saber griego para entenderlo también pero él da más de 100 razones por la cual ese versículo acerca de cubrirse la cabeza es pero el cual yo yo me voy más es de que de que en los templos paganos como en Corintio había un templo pagano estaba el oráculo de Delphi y lo que pasaba es de que cuando uno iba al templo las mujeres que servían dentro del templo se tapaban la cabeza mientras que las prostitutas religiosas no se tapaban entonces uno de los problemas que había en Corintio como pasó después también y lo mencioné ahora en mi mañana también en ese audio que de vuelta hablé bastante lo mismo del audio que el problema era de que se le culpaba a los cristianos les culparan de muchas cosas que eran caníbales porque decían que comían la carne y sangre de Cristo decían que hacían orgías ¿por qué? porque todos eran hermanas y todos se daban el ósculo santo y también porque la mujer no se tapaban y por lo tanto se entendía de que si era un culto religioso y la mujer era no taparse entonces ¿qué quería decir? que los hombres ahí iban a tener sexo con las mujeres entonces esto es el contexto y esto es lo que Pablo está tratando de parar está contradiciendo todo esto y estas cosas usualmente no se predican en los púlpitos primero porque muchos pastores no tienen acceso a toda esta información al contexto y segundo también porque decir lo del púlpito es mejor cuando los niños se vayan y empezar a hablar de estos temas que Pablo por lo visto no tiene ni un problema hablar por ello porque cuando vemos acerca de la ética sexual en Corintios él no tiene ni un problema que esa carta se lea pero nosotros si tenemos unos oídos más sensibles acerca de eso claro y eso lo podemos ver en todas las culturas medio orientales inclusive hoy en el judaísmo tú vas a a la vieja Jerusalén y vas a ver las mujeres con un pelo largo pero no es un pelo es una persona porque ellas tienen todo el pelo cubierto así que era una distinción entre la mujer vamos a decir así correcta y la mujer la mujer ortodoxa la mujer ortodoxa también usualmente si quieren tener pelo corto en la calle no pueden salir con pelo corto sino que tienen ese peluca larga exactamente exactamente totalmente cultural sí el próximo punto que usted me dio hermano es que qué significa si la mujer podía profetizar dentro de la congregación y una cosa que a mí este número 3 son cinco puntos que vamos a hablar pero esto ya son puntos más cortos pero pero qué significa entonces que la mujer pueda profetizar dentro de la congregación es que juez 2.28 sigue vigente como un pentecostés en Hechos 2.17 dice juez 2.28 y yo leo siempre la versión de las Américas la Biblia de las Américas y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán nuestros ancianos soñarán sueños nuestros jóvenes verán visiones y sigue el texto pero yo quiero parar ahí y viene Hechos 2.17 dice sucederá que en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños según Pablo los profetas enseñan en la iglesia y eso lo podemos ver en 1 Corintios 14.31 donde dice porque todos puedes profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados veamos de cerca las palabras Pablo dice que todos pueden profetizar ya en los versículos anteriores y en el capítulo 11 deja claro que todos incluye a las mujeres la profecía no es solo no es solo para edificar exhortar y consolar como dice 1 Corintios 14.3 el versículo 31 nos muestra el componente de enseñanza que tiene la profecía el ministerio profético es mencionado a menudo con el del maestro Hechos 13.1 y también podemos ver recuerda Efesios 2.20 y Efesios 4.10 y 11 y este versículo del cual estamos viendo y en este versículo también en el cual estamos viendo Corintios lo que significa por lo tanto que la mujer pueda profetizar dentro de la iglesia es que puede enseñar dado que Pablo le da esa libertad y definición al don es de notar que son las iglesias secesionistas las que usualmente mantienen la mujer mantienen que la mujer no puede predicar en la congregación basándose en 1 Corintios 14.34.36 y 1 Timoteo 12.11.15 específicamente los versículos 11 y 12 esto lo hacen ignorante ignorando los demás textos que hemos visto en este estudio que hablan sobre el tema y que son mucho más de dos textos tan importantes para los secesionistas en lo que respecta en el don de profecía parece que Pablo no pone límites basados en el sexo del creyente sino que si él no los pone no podemos nosotros ahora ponernos no podemos no podemos decir hermano que que la mujer no puede profetizar conforme Pablo entendió eso y decir que la mujer tiene que callar por lo tanto yo creo que he dejado claro de que Pablo en 1 Corintios está tratando de como usted dijo también las mujeres están preguntando y están y como usted dijo anteriormente que pensáramos todo se le aplica también al hombre si un hombre está preguntando preguntando preguntándome a mí digamos yo estoy un hermano me está preguntando y le dice cállate quiero oír lo que está pasando preguntame cuando termine el culto lo mismo pasa con las mujeres eso es algo que se le puede aplicar a tanto a la mujer y en el caso de 1 Timoteo capítulo 2 vemos que dentro de la congregación hay mujeres que son engañadas también por aquellas personas que se les conoce como el proto-nosticismo que son mujeres que son arrastradas por personas que quieren enseñar malas doctrinas dentro de la iglesia aquellas mujeres que nunca terminaban de aprender sí exacto esas personas también hay una cuestión importante y es que en esa época en el judaísmo bueno ahora en algunos tipos de sinálogas también había una separación entre el hombre y la mujer imagínate las mujeres levantándose de su lugar yendo a preguntar al hombre no sabemos si la iglesia primitiva judía como tal o enseñada por los apóstoles judíos seguían esas costumbres pues de los judíos de sentar las mujeres aparte de 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 los hombres así que eso pudo haber influido también pero el tema de profetizar es muy es muy importante porque de qué forma va a profetizar a una mujer si no habla claro exacto es que es que no no es irrasco irracional decir eso es irracional entonces por eso cuando Pablo dice si no entiende que no hable ¿por qué? porque no entiende o sea que si no entiende que espere que no hable o por esa Pablo da yo no sé hermano muchas personas yo no crecí yo no aprendí español yo pequeño me fui para Estados Unidos y ahí empecé a estudiar inglés y nunca más estudié español me critican porque tengo maratografía a veces me critican como yo me expreso pero aún yo leyéndolo en español y mucho más leyéndolo en griego entiendo de que Pablo está diciendo si ustedes tienen una pregunta no hablen en la iglesia les prohíbo que hablen en la iglesia que interrumpan el culto lo que les digo es de que espérense a llegar a su casa que su esposo le va a enseñar y lo mismo pasa en 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 primera de Timoteo capítulo 2 donde le dice no le permito que la mujer tenga dominio sobre el hombre y eso vamos a hablarlo también qué quiere decir de eso qué quiere decir el dominio qué quiere decir autente dentro del contexto del primer siglo es una palabra que solo una vez se ocupa en el en el testamento y es una palabra que así no se ocupaba dentro del contexto del primer siglo qué es todo eso por qué es que le dice eso y por último apela y por como usted dijo apela para mí ese versículo tiene que ver también con la con la liturgia de la iglesia pero pero va en en segunda en primera de Timoteo capítulo 2 pero va de vuelta también tiene componente como usted dijo marital que aprendan de sus esposos aprende aún en lo espiritual aprendan de sus esposos y eso y eso es algo que nosotros como hombres vemos el siglo 21 quiénes son las que más van a la iglesia ahora las mujeres quiénes las que están oyendo más la biblia las mujeres quiénes las que están leyendo más entonces nosotros como hombres hemos hemos otorgado eso a la mujer el día de hoy y nos enojamos porque hay una mujer predicadora pero yo no pero yo no leo la biblia y también están obviando verdad a las personas que están en contra de que la mujer predique están obviando el contexto de Corintio Corintio era una iglesia muy desorganizada en todas las cosas entonces Pablo estaba tratando de poner orden a todo orden a la liturgia orden a cómo se llevaban los servicios orden a todo entonces había un contexto de desorganización orden orden a comer a comer o no los sacrificados los ídolos exactamente orden a cómo se comía la santa cena que se llenaban la barriga y se emborrachaban entonces suponte siete u ocho personas levantadas profetizando cuatro o cinco mujeres preguntando a sus esposos que era lo que no me hubiese gustado predicar ahí por eso es que aunque yo yo aquí voy a confesar yo hablo lenguas pero yo estoy en una iglesia bautista y mi iglesia bautista no se promueve eso entonces yo soy bautista entonces yo no puedo bajo el mandato paulino no puedo empezar a hablar lenguas como porque nadie que interprete no hay nadie que interprete entonces no puedo hacer eso pero yo calladamente hablo para mí a veces o en mi casa claro Pablo Pablo me da eso Pablo me da esa libertad pero muchos hermanos repiten el error que Pablo está tratando de arreglar en Corinto de que no haya ese desorden y yo creo que la iglesia pentecostal eso sí tiene que arreglar y muchos lo están arreglando y yo estaba hablando con alguien que uno de los distintivos del siglo pasado del pentecostalismo era de que todas las iglesias pentecostales hablaban en lenguas pero ahora hay muchas iglesias pentecostales que son pocos los que hablan en lenguas y ese es un estudio que tengo yo en el hijo del punto com si usted pone lenguas y ahí va a salir ese estudio se hizo una encuesta de cuántas iglesias pentecostales hablan en lenguas y el número es muy poco hay iglesias pentecostales aunque usted no lo crea donde los pastores no hablan en lenguas yo sé y eso esa desorganización ha dañado el pentecostalismo también como dañó es decir hay que ir otra vez a la enseñanza de la escritura para poder organizar todas las cosas porque también por culpa de los excesos entonces vienen las prohibiciones entonces ambas cosas son mal los excesos son malos y la prohibición también porque Pablo dice no prohíbase de hablar en lenguas entonces exacto es un mandato también es un imperativo no prohíbase de hablar en lenguas así que aquellos hermanos que dicen que no se puede hablar en lenguas bueno el mandato paulino es otro y es inspirado por Dios entonces usted no cree en la inerrancia y ahí es donde entra el problema yo no sé hermanos si usted ha visto mis videos yo no soy un creyente en la inerrancia pero por eso es que quizás yo también porque no la veo y eso sería otro tema quizás tengo videos que he hablado acerca de eso que tampoco Lutero y Calvino no creo que ellos creen en la inerrancia por las cosas que ellos decían pero ese es un problema que si una persona que cree en la inerrancia me dice no podemos hablar en lenguas ahora porque eso ya pasó no te lo prohibimos pero Pablo dice que no hay que parar no 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 entonces usted cree que usted cree en la inerrancia en aquellos versículos aquellos textos que a usted le conviene pero no cree en la inerrancia en los otros textos exacto es lo que pasa con la soteriología verdad que algunos textos son soteriológicos y otros no cuando conviene y cuando no conviene no lo son hay textos bien difíciles hay textos que decir Jesús dijo el que viene a mí no se pierde pero también dice el que persevera hasta el fin será salvo bueno ¿en qué quedamos? Jesús ¿en qué quieres decir? Jesús es pastoral Jesús no le va a decir a cualquiera ok anda seguí tu vida ya tengo mi mano te vas a salvar no tenés que perseverar la salvación se pierde no no se pierde si perseveras no se va a perder si perseveras no se va a perder si perseveras yo creo que no se pierde si perseveras no hay problema y esas son palabras y esas son palabras de Cristo pero Pablo Pablo ok pero Pablo es si creemos que Pablo es un representante de Jesús Pablo no va a contradecir a Jesús nadie por lo tanto por lo tanto si encontramos que Pablo o sonás que Pablo está contradiciendo a Jesús entonces quizás estás leyendo Pablo que bajo los ojos o bajo los lentes de otro no bajo los lentes de Jesús me encantan las Biblias que tienen las letras de Jesús en rojo porque eso nos recuerda ¿verdad? que es lo que estamos eso es una ayuda visual muy buena muy buena como se llama de que de que estamos leyendo estamos leyendo las palabras de la palabra de Dios o sea la palabra de Jesús es la palabra de Dios Jesús es el que define todo pero hermano quisiera quisiera porque ya está tan interesante porque vamos por otro lado yo siempre veo la Biblia digo la gente ok la Biblia completa es inspirada por Dios Dios inspirando hombres pero cuando habla Jesús es Dios mismo hablando exacto y ese es el problema el problema ha sido dentro de la evangelicalismo más que todo usted vive en Estados Unidos y nosotros los latinos hemos sido bastante influenciados por el evangelicalismo gringo el evangelicalismo gringo le tiene un temor un pánico a decir esas cosas porque Calvar un teólogo suizo del siglo pasado que dicen que después que dicen es Santo Tomás de Aquinas digo primero fue Pablo después viene Santo Tomás de Aquinas y después viene Calvar como los teólogos más grandes que han vivido él dijo eso de que la palabra de Dios es Jesús él es la palabra y aún la palabra dice el logos le dice el logos le dice la palabra entonces nosotros decimos que esto esto es la palabra de Dios sí es cierto pero Jesús es la palabra encarnada o sea que Jesús tiene autoridad sobre esto porque Jesús es el que interpreta el antiguo testamento es la autoridad que interpreta el antiguo testamento nadie nadie tiene más autoridad que Jesús para interpretar el antiguo testamento entonces nosotros tenemos que leer el antiguo testamento y la toda la biblia conforme la revelación que Jesús nos dio bueno quisiera terminar hermano estos últimos puntos y son lo más rápido porque solo una página usted me preguntó existieron mujeres predicadoras en iglesia primitiva y esto bien difícil hermano porque usted ya lo mencionó también pero voy a hablar de esto aquí esto depende de qué es lo que se considera una mujer predicadora si hablamos de compartir las buenas nuevas las mujeres que vinieron a contarles a los apóstoles de que Jesús había resucitado Mateo 28 1 al 18 Marcos 16 del 1 al 8 Lucas 24 del 1 al 10 y Juan 10 con Juan 20 del 1 al 8 estas mujeres fueron predicadoras como vimos anteriormente Pablo trabajó con muchas mujeres y es casi imposible imaginarse que ellas no predicaran especialmente las que tenían un ministerio como la del diaconado en algunas secciones del cristianismo aún leer la biblia es prohibido y la mujer pues se entiende que tal la mujer pues se entiende que tal cosa es enseñar a la congregación donde hay hombres solo quiero hablar del primer siglo y al principio del segundo porque esa es mi especialidad hermano mi especialidad es más que todo el segundo templo y el primer siglo y un poco el segundo y al principio en la didaje o didache como dicen otros no encontramos restricciones a la mujer en lo que respecta al ministerio cristiano en los estatutos apostólicos tampoco vemos ninguna regulación para las mujeres es hasta el siglo tres que usted que usted lo citó que vemos que las mujeres ya no pueden tomar parte en la administración de la santa cena con muchas restricciones que ahí es cuando ella le dijo que ya no podía ser presbítera entonces la primera la primera cosa que se hizo fue que la mujer ya no podía dar santa cena yo no sé en cuántas iglesias la mujer no puede ni servir la mesa no solamente yo como pastor yo presido la mesa pero en otras iglesias se les deja la mujer presida y esto lo quiero decir yo y quizás con esto mucha gente va a decir que mi congregación es liberal pero esto no es solo mi interdición mía sino que yo soy parte del diaconado tenemos una diaconisa y ella es como se llama bueno le decimos administradora pero es la diaconisa ella ella ha presidido la santa cena cosa que en otras iglesias eso es anatema eso es anatema y saben por qué una vez más saben por qué mucha gente objeta eso por la administración de la mujer porque por eso porque la administración como se va a parar una mujer enfrente del altar a tomar los elementos sagrados y estando en administración entonces por eso es que ya no se dijo que por eso se dijo que ya no las mujeres ya no podían tener parte de la santa cena eso es ir al antiguo testamento ¿verdad? a todos los ritmos eso es algo que ya el cristianismo pues no no debe de contemplar en el antiguo testamento aún sigue vigente muchas cosas hermano aún esquía digamos por ejemplo hubo un pastor aquí otro ejemplo así cotidiano de que él enviudó pero él se casó él se casó con una divorciada y yo y él antes de casarse vino a una persona mayor de edad mía él vino y me preguntó hermano Luis ¿usted qué cree? me dijo le dije bueno el antiguo testamento dice que un sacerdote no se puede casar con una divorciada desgraciadamente el hermano se divorció de esta mujer porque también le fue infiel la mujer está a él así como fue en el matrimonio pasado yo creo que nos da parámetros para hacer eso pero con respecto a las mujeres con menstruación ¿se recuerdo usted hermano yo creo que aquellos que están en el canal están viendo el video se recuerdan cuando aquella mujer con el flujo de sangre tocó al señor o sea que ahí la ley esa se dio vuelta se dio vuelta porque el señor Jesús no la condenó por haber tocado algo santo sagrado que es el señor Jesús sino que sino que la sanó y estaba prohibido tocar era inmundo aquello que ella que ella que ella tocase tanto los tanto los que las mujeres que menstruan aquellos hombres que tenían tenían de semen y también y los leprosos ellos tres se les tiraba afuera afuera del campamento porque porque eran inmundos pero vino Jesús y en vez de de apelar a la ley por eso por eso lo tremendo de Jesús Jesús pudo haber apelado a la ley esta mujer me tocó está en pecado apedrénla no que dijo no hija ha sido sanada por eso el señor Jesús nos vino a enseñar la ley era una guía era un hallo dice dice Pablo pero Jesús nos vino a enseñar el verdadero el verdadero la verdadera forma como Dios es por eso Jesús es lo máximo lo máximo por gloria a Dios hermano el último el último punto el último punto quisiera porque esto ya es la última pregunta que usted me dijo y esto es bien chiquito pero es bien importante para entender esta cosa enseñar al hombre se refiere en el orden ministerial o marital el último punto hermano quisiera leerle algunos datos que tengo ok que si hermano sobre este punto que estaba tocando sobre la mujer en los primeros siglos algunas inscripciones antiguas que son interesantes esta es la inscripción de no se si la conoce la presbítero amión esto fue en Frigia en siglo III dice la inscripción dice el obispo diogas en memoria de amión la presbítero la artemidora presbítero eso fue en el siglo II en Egipto la inscripción dice artemidora hijo de Michalos y madre Peniscaine presbítero descanse en el señor episcopa esto fue en Roma en el siglo ya 4 dice aquí yace la mujer venerable obispo eunerabilis episcopa enterrada en paz hace 5 años marcia la presbítera en Pontier en el siglo IV también la inscripción dice marcia la presbítera presbiteria en griego ferip la ofrenda o blata junto con olibrio y nepote y una más teosefia en asia menor siglo IV dice verdaderamente santa y una verdadera compañera sacerdotal y del mismo valor digna de los grandes misterios son interesantes estas son interesantes a mi lo que yo hubiera querido detener de acerca de todo esto es que existen todas estas cosas pero lo desgraciadamente es que no existen una descripción de lo que hacían ellas yo sé eso es lo que nosotros no tenemos y si se encuentra eso yo creo que va a revolucionar el entendimiento del ministerio de la mujer dentro del primer hasta el tercer cuatro siglos lo va a revolucionar porque porque tenemos como dije que son presbíteras eso lo encontramos en la isla también pero pero y ahí dice de que que clase de presbíteras pueden ser y se cree que ya en el segundo tercer siglo tomaron un poco más de fuerza pero pasaron cosas como por ejemplo el como se llama el montanismo el montanismo que montano tenía dos mujeres que profetizaban y lo tremendo y eso está también en el hijo del punto com está un un artículo no de mi autoría sino académico más más académico donde donde el autor dice de que a montano no objetaban de que él y sus dos profetizas profetizaran lo que objetaban era el 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 tema de que profetizaban que ellos decían que el mundo iba a que en su en su ahorita no me recuerdo donde ellos vivían iba a bajar la de Jerusalén eso es lo que eso es lo que la gente objetaba porque la profecía porque la profecía seguía Gary Shogren profesor de ESEPA allá en Costa Rica él ha escrito en español existe eso de la profecía hasta el siglo hasta el siglo tercero mientras que digamos por ejemplo Fuego Extraño dice que todo esto paró en el primer siglo y no tenemos profecías del siglo hasta el año 300 y algo tenemos profecías y San Agustín a quien el Fuego Extraño hace muchas muchas los historiadores cristianos han criticado ese libro por esa razón porque MacArthur o quien sea quien le puso esa información puso mala información se echa a ver que parece que no hizo ni primer año de historia de la iglesia porque San Agustín dice que sí que ya en el tiempo de él ya no habían esas esas manifestaciones de dones y profecías pero no era porque paraban no eran porque habían cesado sino por la carnalidad de la gente y de mí el guión habla mucho sobre que en su tiempo sí habían personas con dones ¿verdad? exacto vamos a volver a hacer un programa sobre sí existe existe un libro hermano aquí vamos a ver si me puedes tirar lo suficiente este libro este libro lo van a ver ustedes al revés ah no charismatic gifts in the early church este libro por Ronald Keith él fue el primero que empezó el don del espíritu en los primeros 300 años entonces él este es un tomo este de que habla acerca son 104 páginas y data y también aquí está la prueba histórica de que los dones seguían hasta el siglo hasta los primeros 300 años de la iglesia cristiana y de aquí agarraron mucha gente esto pero este hombre fue el que se tomó la molestia y Keith fue uno de los profesores de Gary Shoren por eso que Gary Shoren también sabía hacer esa clase de investigación es saber es saber leer a las personas indicadas y saber entonces aprender de ellos y entonces hacer la investigación propia y una vez que uno ve que aprende eso uno eso a mí me enseñaron eso uno ya puede desenvolverse más y el último punto hermano entonces y este último punto es lo que es lo que quisiera yo para concluir enseñar al hombre se refiere en el orden ministerio marital y eso es una cosa que a usted le interesa dice yo puse esto depende de la situación la palabra en primer etimoteo 2 se traducida como autoridad autenten es es un hapax legomena y un hapax legomena es la forma que cuando en griego uno aprende se le enseña de que es una palabra que solamente se dice una vez en todo el tratamento en español se ha traducido consistentemente como ejercer autoridad mientras que en inglés se ha llegado a traducir como asumir autoridad o usurpar autoridad es mi opinión que en ambos casos si la mujer usurpa o asume tener la autoridad de su esposo esta está en rebeldía Pablo trata con las dos situaciones tanto 1 Corintios 14 32-34 y 1 Timoteo 2 12-14 se podría decir que Pablo mata dos pájaros con una misma piedra o sea que dice que no la mujer no se puede subir arriba del hombre tanto en su matrimonio como tampoco en la iglesia y autenten hermano es esa palabra autoridad esa palabra es traducida como le digo puede solamente se hizo una vez en el otro estamento y se puede traducir aún como matarse a sí mismo en la literatura pagana en la literatura no bíblica se traduce de muchas otras formas entonces decir que solamente es una autoridad que autoridad de que yo te voy a mandar yo prefiero leerlo para ser consistente con lo que Pablo está hablando en sus cartas también de que está diciendo que quieren usurpar el el ministerio de los ancianos porque estas mujeres en segunda ah lo tenía aquí no lo diría en segunda de Timoteo dice que son seducidas por esas personas que están tratando de introducir las herejías dentro de dentro de la de la iglesia dice porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujeres cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones recordemos que también dice que que las mujeres se tienen que casar estamos estoy en segundo Timoteo capítulo 3 versículo 6 el 7 siempre lo que usted dijo hermano siempre aprendiendo pero que nunca pueden llegar en pleno conocimiento de la verdad o sea que que en Éfeso y después vemos en Éfeso y es una cosa que estas personas nunca toman en cuenta hermano y por eso es que yo y lo tengo que decir le voy a decir así yo dudo que que sepan hacer exégesis ¿por qué? porque estamos viendo los problemas en Timoteo y Timoteo está en Éfeso y qué pasó en la iglesia de Éfeso en Apocalipsis escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su mano derecha el que anda entre los siete candelabros de oro dice esto yo conozco tus obras tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se deben ser apóstoles y no lo son y los hallados mentirosos tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y repéntete y que las obras que hiciste al principio si no vendré a ti y a ti quitaré tu candelabro del lugar si no te arrepientes sin embargo tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco o sea los nicolaitas nosotros no sabemos quiénes son hay muchas versiones pero esta iglesia sufría de algo sufría de que siempre querían introducir herejías en esa es lo que mismo que pasa en Colosenses en Colosenses hay algo en teología que se conoce como la herejía de Colosenses y cuál era la herejía de Colosenses que adoraban a los ángeles aquellos que conocen la carta a los colosenses Pablo o el escritor por decir así o el escritor de esa carta menciona que aquellos que adoran a los ángeles entonces ese problema no se vuelve a mencionar en ningún otro en ningún otro como se llama en ninguna otra carta en toda la iglesia es como es como el bautismo de los muertos tampoco se lo va a mencionar en ninguna otra en otra carta entonces nos dejan que pensar nos da que meditar bueno entonces cómo reconstruimos esto qué es bautismo muertos qué es la oración de los ángeles etcétera etcétera entonces vemos que podemos entender que hay problemas como usted dijo de orden en Corintios después después hay problemas de de orden también en ya en el en cómo se llama en Efesios y siguen los problemas pero de orden doctrinal en Efeso y después ya después que ya Timoteo está muerto que Pablo está muerto ya en Apocalipsis ya para el final del primer siglo ahí siguen los problemas entonces es una iglesia que siempre ha sufrido problemas igual Corintios Corintios si no es Clemente o Magnesio parece que fue Magnesio o sea Magnesio es el que le escribe a los Corintios y siguen en el segundo siglo siguen con el pleito siguen peleando siguen siguen con problemas Clemente Clemente de Roma Clemente y en algunos casos puede uno seguir qué pasó después después que el apóstol murió o la gente que se escribió es interesante está todo esto yo lo que creo verdad que el problema con la mujer viene a la par esto son vamos a decir que investigaciones propias verdad así que no sé si está en lo correcto ahí me pero yo creo que el problema con la mujer ya en el siglo 4 es que viene a la par de la instauración del celibato en el ministerio es decir recuerda que en el siglo 4 se hace el primer intento verdad ni sea de celibato aunque no sea prueba pero ya es el primer intento entonces para que haya celibato dentro del orden ministerial pues la mujer yo creo que no ya no cabe ahí ya no cabe el roce entre ambos pues eso no va a estar bien y también acuerdas hermanos bueno el celibato más que todo se implementó porque pasaba algo similar a lo que nosotros estamos viendo con respecto a las miguelas donde el pastor que fue quizá buen pastor primero le deja a la iglesia al hijo y el hijo no sale no sale tan buen pastor y se aprovecha y se roban la tierra y se roban los templos o sea que este problema que ahora de la prosperidad y de todos en iglesias este problema siempre lo hemos tenido así que pero también una cosa que yo creo que una explicación más bíblica que estoy diciendo que su explicación no tenga mérito porque es cierto una explicación más bíblica es que ya los dones ya no se practicaban y por lo tanto esa libertad que el don daba que el don era impartido para todos se dijo que solamente los hombres podían tener ciertos dones si entonces es algo así como que ya estaba como dice Pablo que los judíos pedían señales y los griegos conocimientos entonces más bien el cristianismo se vertió lo que es el conocimiento lo que es la Gnosis verdad y se perdió un poco lo que es el don lo que es lo espiritual lo que es el poder de Dios si y el problema bueno usted mencionó la Gnosis yo creo que el problema también fue de que el Gnosticismo estaba pegando muy fuerte y dentro del Gnosticismo había muchas mujeres y eso peleó el siglo segundo tercero y hasta el cuarto siglo cuando tenemos Nicea Nicea ya fue cuando cuando y aún ya después cuando ya si no me Cártago si no me equivoco cuando ya se dijo que la la Biblia era la única escritura y que todo lo demás tenía que ser rechazado ellos querían eran liderados por mujeres y ese era el problema miraban a la mujer como 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 Pablo la pone en segundo Timoteo que es la mujer la que introdujo la herejía mientras que estaban las colinidianas verdad el culto egipcio que que fue muy fuerte en esa época también y pues también estaba liderado por mujeres así que es posible que también querían aguantar todo eso entonces el el decir de que las mujeres el día de hoy quieren el poder para ser como se llama por la cultura y todo eso 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 no va porque aún en el primer siglo las mujeres digamos por ejemplo las las mujeres que estaban en el templo de la deusa Diana eran mujeres las sacerdotisas las del templo de Delphi eran sacerdotisas o sea el cristianismo no quiere decir que el cristianismo iba en contra de la cultura en cambio no el cristianismo hizo abrió más para que las mujeres pudieran hacer cosas dentro del culto cristiano pero ya después se empezó a cerrar también porque en sí el cristianismo también tomó una una forma más machista es como lo que lo que tenemos ahorita ahorita decimos usted que vive en Estados Unidos y yo vivo en Australia países occidentales porque Australia estamos aquí abajo estamos a siete mil millas de ustedes ocho mil millas y yo son catorce mil quince mil kilómetros para mí el cristianismo está muriendo no 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 momento es el cristianismo occidental que está muriendo usted va a Sudamérica va a África va a Asia el cristianismo está vivo y en China se están haciendo ese es el miedo número uno del partido comunista de que el cristianismo está reproduciéndose más que los que ellos pueden tener adeptos al partido comunista entonces cuando la gente dice cristianismo la iglesia está siendo perseguida pero perseguida solo porque quieren poner una mujer a predicar bueno díganle eso a los chinos que ya a veces los hombres no pueden predicar y las mujeres son las que tienen que predicar y las mujeres son las que van a la cárcel las mujeres son las que tienen que morir en los campos de concentración díganle eso a sus hermanos y vamos a ver esos hermanos andando la vida por Cristo mientras que vos yo siempre digo mientras que vos estás tranquilo ahí en tu iglesia mega iglesia viajas primera clase te pones los mejores como se llama trajes no crees en los dones porque yo imagino usted de quien estoy hablando no crees en los dones porque como se llama porque porque tenés millones y puedes ir al doctor si vos crees que ese cristianismo va a morir que muera porque ese no es el cristianismo ese no es el cristianismo yo creo que ahora verdad lo que más me disgusta es ver los videos en internet en youtube y muchos cristianos que no tienen discernimiento caen en estas trampas por ejemplo para decir que el ministerio de la mujer no es bíblico entonces agarra y ponen fotos de predicadoras mal vestidas exacto yo siempre le digo ven acá eso no es justo ¿por qué razón para tú resaltar el ministerio masculino no pones la foto de los falsos profetas de los falsos apóstoles no no si tú me pones una foto de Spurgeon contra una foto de una mujer que anda mal vestida y con toda una mujer que anda por ahí que se hace las grandes uñas que parecen que es vecina suya quizás porque es de Florida ya ya yo le digo mira pues tú vas a comparar los ministerios pues compárame no sé los ministerios de las grandes mujeres del cristianismo con los ministerios de los hombres y vas a ver que ya no hay mucha diferencia ¿cuál diferencia hubiera entre Priscila y Aquila verdad? un matrimonio que estaban siempre juntos exacto un matrimonio que estaba dedicado a la obra del señor a tiempo completo es decir y expatriados lo vemos ahí cuando cuando andan por por eso creo que no me lo recuerdo no me acuerdo también yo pero andan y fueron echados de Roma porque por lo que pasó del incendio enero uno lo echó exacto entonces compáramelo con esas mujeres exacto lo que usted está diciendo hermano la deshonestidad la deshonestidad antes de hablar antes de empezar esto yo dejé un comentario en un video donde dice Beth Moore y está en español y empieza diciendo Beth Moore una mujer que se llama a sí mismo pastora esa es una gran mentira Beth Moore jamás jamás se ha llamado pastora porque tienen que metir y le puse el 18 el 18 el segundo 18 ya empiezan las mentiras porque tienen que mentir no hay no hay honestidad de esa forma es una forma de manipular estamos viviendo en la época del en la época del del tweet que son 160 caracteres yo soy yo estoy bien activo en Twitter estamos viendo en la época de las noticias falsas de las noticias falsas y hay muchas websites en español cristianas entre comillas que hacen dinero de esas de eso esa es su industria yo he visto como yo no quiero mencionar nombres porque no es mi canal hermano así que en mi canal yo menciono a todos los hijos de quienes son pero yo no entiendo por qué y uno de ellos es Evangelio Puro por ejemplo Evangelio Puro dice que Beth Moore y otras personas dicen que es esto que es lo otro yo digo por qué yo como conocí un tiempo a la persona que lo fundó pero claro decir esas cosas crean crean tráfico y crean para los que están haciendo eso como ese canal a mí no me gusta porque es puro amarillismo es puro amarillismo de 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 cien de cien cosas de cien videos quizás dos o tres se pueden rescatar el resto el resto es es hacer dinero porque porque ellos quieren hacer dinero y y el tremendo es esto y alguien le decía yo esto durante el día yo una acotación yo me reía verdad una vez se lo puse en un comentario porque ella estaba haciendo un video exactamente en contra de la mujer y yo le decía bueno y qué haces tú enseñando y qué haces tú enseñando es decir si la mujer no puede enseñar yo soy hombre estoy viendo tu video entonces quítalo claro porque usted es parte usted es parte de la iglesia y una cosa que yo hablé en un video no sé si usted lo vio dicen la mujer no puede no puede enseñar en la iglesia ok cuando hay dos o tres mujeres juntas en el nombre de Jesús qué es eso interesante es la iglesia entonces entramos a un problema de iglesiología estamos entonces poniendo en duda nuestra teología con respecto a quién es la iglesia o sea que si hay 10-15 mujeres reunidas que han conocido al Señor que cómo se llama de que se reúnen a cantar himnos y no hay hombre y cómo se llama y se ponen a predicar una mujer entonces eso no es iglesia entonces la mujer viene siendo una una súbdita de segunda categoría de terreno de Dios porque son hijas de Dios o no son hijas de Abraham son hijas de Abraham como dijo Jesús entonces aquello donde nosotros agarramos este texto clásico donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo eso es la iglesia bueno no dijo donde hay dos o tres hombres donde hay dos o tres creyentes en su creyentes en él que ahí está la iglesia aunque ese texto quiere decir otra cosa también hermano ese texto más que todo es acerca de pasar juicio pero es el texto clásico que se toma para decir donde hay dos o tres reunidos hermano ahí estamos y ahí está la iglesia bueno y si hay dos o tres reunidas mujeres entonces ellas no son iglesia Mateo 18-20 sí entonces ellas no son iglesia entonces qué le estamos diciendo nosotros al señor Jesús solo si hay hombres estamos igual como los judíos entonces hermanos estamos igual como los judíos el requerimiento para que para que hay una iglesia es que tienen que haber hombres se hace un se hace un problema interesante y si me gustaría saber su opinión de las mujeres misioneras cómo hace una mujer para llegar a un lugar porque han habido muchas mujeres misioneras muy importantes en la historia del cristianismo qué pasa con una mujer que llega a un lugar apartado y comienza a predicar el evangelio si no puede enseñar qué hace con esos primeros creyentes exacto si no puede enseñar digamos si tiene siempre van a haber hombres que se van a convertir si hay digamos una mujer si se convierte en dos o tres mujeres y después se convierte en los hombres ya no puedo predicar ¿por qué? porque ya está el hombre ahí está tu esposo se convierte a Cristo entonces yo ya no puedo ya no puedo predicar o sea que en la práctica Pablo es práctico Pablo Pablo yo creo que pensó todo esto nosotros somos los que hemos puesto esta estas barreras para para satisfacer a nuestra cultura machista ¿verdad? pero Pablo yo no veo yo no veo Pablo teniendo problemas hay gente dice sí pero pero cómo se llama pero Priscila tomó a Polos aparte y también hay como dos versículos que habla que se tomó aparte claro pues ¿qué dice Pablo? si no entienden que no hablen en la congregación eso es algo que en el judaísmo también en la cieno Priscila no hubiera podido hablar no hubiera podido hablar entonces cuando me dicen eso a mí ah pero fíjate que él la tomó aparte claro pues si la mujer no podía hablar no se podía parar en medio del culto a decir hey Apolo estás equivocado no no se dejaba eso la mujer entonces ¿qué? tenían que terminar el culto e ir así entonces esas excusas son ignorancia del contexto del judaísmo del primer siglo de cómo se llevaban todo eso entonces por eso le digo mucha gente son egresados de seminarios y son ignorantes de todo esto porque en ciertos seminarios solo les enseñan lo que el seminario lo que lo que esa denominación o esa esa forma de pensar en Ridley me acuerdo yo que Ridley como nos enseñaban esto creen estos 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 y estos y nosotros somos anglicanos creemos esto ok ustedes 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 tomen la decisión que van a creer no pero en ciertos seminarios se les enseña esta es la forma que dice la biblia y esta es la forma que bueno pero el cristianismo no solo somos no solo somos nosotros el cristianismo es más grande el cristianismo hay muchas hay muchas posiciones es lo que usted está ahora discutiendo con respecto a la salvación si se pierde no se pierde muchos hermanos que son reformados reformados no sé por confesión o porque le gusta la cosa reformada muchos si son reformados porque eran pentecostales y no sabían nada de biblia y de repente la fe reformada quizás le da un poco más de conocimiento aunque 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 como se ha probado muchas veces Kinner por ejemplo él es metodista wesleyano y esas son las eminencias del mundo respecto a la biblia también Craig Evans y un sinfín de personas que también que son metodistas y que son wesleyanos que son del calibre más alto con respecto al estudio bíblico los reformados no tienen no tienen eso no tienen monopolio de eso pero lo que lo que quiero decir es de que el cristianismo es más grande que eso nosotros yo soy bautista es cierto bautistas a ustedes son buenos para la teología y todo eso sí pero los mejores de los mejores eruditos bíblicos que han salido en el siglo XX y en el XIX han sido una de los alemanes o ingleses y son anglicanos o luteranos o reformados o sea que 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 todo esto la falta de ahorita ya me ya me acordé lo que iba a decir que en los seminarios se les enseña solo una forma de pensar y viene uno y le tira una tuerca que no está conforme a su motor eso los enloquece a muchos y ahí donde yo veo que no han sido expuestos a más cristianismo o a más pensamiento cristiano del cual su director o su seminario ofrece con respecto al ministerio al ministerio de la mujer me acuerdo que yo cuando yo estudié con los primiterianos porque yo estudié con los primiterianos un semestre porque yo quería ver cómo era la iglesia primiteriana así que me fui a meter un semestre hice la confesión de Westminster y gracias a Dios saqué muy alto porque a mí me gustaba a mí me gusta la confesión de Westminster no estoy de acuerdo con tanto con el ancianato un poco y mucho menos con el bautizar niños pero me interesaba la confesión de Westminster así que fui aquí al Presbyterian Teological College aquí de Victoria hice esa clase y en un almuerzo le dije yo al profesor lo mismo que acabo de decir desde esos tiempos yo pensaba eso en esos tiempos yo me oponía totalmente que la mujer predicara pero me preguntaba a mí mismo como se llama Bruce Mion no Bruce Mion es el hermano de él que ha escrito una teología también en español que está profesor le decía ¿por qué es que 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 la profecía que la mujer que ustedes dicen que no puede profetizar mientras que el presbiterianismo mantiene de que de que profetizar es predicar pero la Biblia dice que la mujer puede profetizar y el hombre me acuerdo que era era un escocés se puso rojo como tomate y se dio la vuelta y se fue ¿por qué? porque esas preguntas ellos no las pueden responder ellos no las pueden responder o sea que que hay que ser hay que ser humilde suficiente para decir miren yo no entiendo eso yo no entiendo yo no esta es mi tradición esto es lo que creemos en nuestra tradición quizás no hay suficiente data bíblica para para respaldarla pero es mi tradición así que ¿qué se va a hacer? ¿verdad? hay veces que hay que reconocer eso está preguntando un hermano aquí que es allá de Australia pastor ¿sabe de qué ciudad es Luis Joel? yo soy de Melbourne en Australia Melbourne es la ciudad la segunda ciudad más grande de Australia que somos casi 5 millones ya yo vivo a la afuera de Melbourne porque yo fui a pastorear años al campo y cuando regresé ya a ver que construyeron que se hizo muy caro yo vivo en Melbourne en Australia dice que el igual sí yo creo que que el problema se ha basado en que bueno para mí verdad las cosas de la escritura se tienen que ver a la luz también de la práctica es decir de que sean prácticas verdad en el siglo I es posible que fuese práctico que el hombre tuviera un dominio del conocimiento mucho mayor que la mujer pero pero ahora en este tiempo ya eso ya no existe no existe entonces tenemos un poco que entender que no estamos viviendo en el mismo tiempo que el siglo I otra cosa es que yo mismo no puedo ver en la práctica que yo como hijo de Dios soy mejor que mi mujer es decir en la práctica verdad no veo ninguna diferencia es más considero que la búsqueda que ella hace de Dios es aún más abnegada que la mía entonces las mujeres son más dadas a la oración que los hombres mucho cuando ella ora dos horas yo oro quince minutos exacto a todos los hombres nos pasa igual hermano así que no se sienta mal sí entonces wow en la práctica nosotros no vemos esa diferencia ahora me gustaría comentarles lo que usted dijo el primer punto que las mujeres no pueden ser que las mujeres tienen la misma capacidad mental que los hombres el día de hoy pero eso no lo vemos en ciertos seminarios por ejemplo en el Southern Baptist ahí hay clases al menos donde está Mowler hay clases que las mujeres no pueden tomarlas porque son mujeres en el Masters ahí con MacArthur igual y aún aquí en Australia en Moore Theological College que es que es que es el seminario de la de la como se llama de la diócesis de Sydney que como le digo que es una de las diócesis más conservadoras más fieles a la escritura pero ellos no creen en ordenar mujeres así que la ordenan diaconisa eso sí las mujeres no pueden tomar ciertas clases porque solamente pueden ser ordenadas hasta el nivel de diaconisa no pueden ser ordenadas como sacerdotas así que hay clases que no se les da yo tomé todas esas clases pero ellas no las pueden tomar así que no es que los seminarios no es que no solamente se dude que la mujer no pueda estudiar a ese nivel porque hay mujeres que sacan sus doctorados yo tengo amigas que estudiamos juntos y que ellas no estaban casadas pero sí que ellas podían hacer lo que quisieran y se fueron para Inglaterra otras se fue para Suiza otras se fue para Estados Unidos y sacaron sus doctorados y regresaron y están enseñando y ellas son y ellas son son expertas en su área en el Antiguo Testamento una otra es experta en los gnósticos hizo su doctorado en gnosticismo y quien más Gio Firt ella hizo su doctorado en las misiones en el Antiguo Testamento una cosa que usted no ve que hay misiones en el Antiguo Testamento pero eso ella sacó su doctorado en misiones entonces es bien interesante eso que que hay seminarios que totalmente le niegan a la mujer no solamente que pueda saber sino que le niegan a nivel eclesiástico sino que también a nivel académico que la mujer no puede hacer eso y la mujer tiene esa no poder pero tiene esa tiene esa ese dote de que tanto como hombre como mujer podemos estudiar hebreo a mí una mujer una mujer me enseñó hebreo por un tiempo ya sabía más hebreo que yo gloria a Dios pues que interesante verdad todo y y creo verdad que hemos llegado aunque esto es un tema mucho más profundo pero creo que con el tiempo que le hemos dedicado yo creo que hemos eh ido pues lo suficientemente profundo para al menos eh levantar curiosidad en las personas que comiencen a estudiar la escritura en su contexto y no no se dejen guiar tan solo por opiniones parcializadas sí, exacto es no todos los pastores tienen no que estamos diciendo no quiero decir que no que no tienen eh la la gana o no son enseñados con respecto a esto ellos muchos pastores siguen a otros pastores que que ellos confían en ellos pero desgraciadamente no en realidad eh les van a enseñar lo más allá de lo que ellos saben y uno que tiene que 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 estar que ser un fiel estudiante de la escritura tiene que estar siempre indagando 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 y hay muchas herramientas por ejemplo la el 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 comentario del Nuevo Testamento por Craig Kinner por ejemplo ese es un excelente forma bien elemental pero eso lo va a sacar de apuro a cualquiera eh un un diccionario bíblico el diccionario de teología que que si no me equivoco es por Casa Bautista que es como amarillo o anaranjado o así o sea que hay hay muchos recursos en los cuales eh uno puede empaparse del conocimiento bíblico y no necesariamente uno tiene que ir al seminario y pagar treinta mil cuarenta mil dólares por sacar o lo que a mí me ha pasado pero pero sí gracias a Dios que algunos tenemos esa oportunidad no todos pero sí usted hermano y yo también en mi blog y en mi canal tratamos de hacer disponibles al menos los libros para que la gente vaya a ver y desgraciadamente está en inglés pero muchas gracias aquí le voy a le voy a hacer propaganda a Kerigma Kerigma yo 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 tengo que ver mucho con Kerigma ellos están traduciendo muchos libros mejores libros de de teología al español Jesús Escudero es el editor editor y dueño de Kerigma ellos están haciendo todo lo posible por ejemplo a mí me consultan que qué libro crees que podemos traducir y yo le he dicho bueno este y este y algunos se han traducido así que porque el pueblo de habla hispana necesita saber que que sí hay hermanos en Estados Unidos que son famosos tienen buenos ministerios pero ellos no son ellos no representan el cristianismo ellos representan su esos libros donde se pueden encontrar esos libros traducidos bueno espérense le voy a decir aquí tengo unos libros que me mandaron por ejemplo acá estamos hablando de hermenéutica estamos hablando de hermenéutica y este es un libro que me lo dieron de yo lo tengo en inglés pero me lo dieron de regalo de Kerigma hermenéutica del espíritu por Craig Keener y en Kerigma creo que le puedo dar la ¿cómo se llama? publicaciones Kerigma así www publicacioneskerigma.org yo no sé si lo puedo poner ahí y después la cámara lo va a poner yo creo que sí ahí está sí se ve se ve ok ahí lo puede parar el que lo quiera ver publicaciones Kerigma es una excelente literatura la literatura de que las otras editoriales no las están poniendo hermenéutica la hermenéutica del espíritu es un libro que en inglés se está usando mucho Craig Keener es un tiene antecedentes bautistas pero él es pentecostal también Wesleyano él enseña en Ashbury Theological Seminary que es uno de los seminarios Wesleyanos que están en Estados Unidos y también está este otro libro hermano mira Teología Pentecostal por Ophan Butny y también es de Kerigma y lo tremendo es que este hombre este hombre tiene su doctorado él enseña ya en Birgham en Reino Unido como siempre hay muchas personas que cuando muchos muchos reformados dijeron se rieron de que de que había un libro así que decía Teología Pentecostal que los pentecostales no tienen teología pues el momento que me dijeron eso el que diga eso el momento que yo digo no sabes de teología vos porque si no sabes acerca de teólogos como Gordon Fee o Rick Watts o el mejor esto no existe en español o el mejor el mejor uno de los mejores porque Tisleton tiene también el Bio tiene ahora también uno de los mejores pero el que era antes el mejor y yo que da mucho lo consideran el mejor comentario libro Apocalipsis por Duane Ewen Duane él ahorita no lo puedo decir capaz que después le pase a usted el link son tres tomos el hombre ese es pentecostal es el mejor es el mejor el que el que le ve el que le ve el contexto y todo por eso son tres tomos porque o sea que hay hay muchos diólogos pentecostales que que son de renombre internacional que por eso le digo y una vez más y con eso termino termino cuando la gente se cierra en su propia tradición y no quiere ver lo que hay afuera y empiezan a criticar lo que hay afuera porque según ellos no hay nada bueno allá afuera demuestran lo miope que tienen su su visión con respecto a lo que es el cristianismo y eso y eso es es triste es triste voy a leer una cita de orígenes que siempre leo orígenes contra contra Celso ¿verdad? Celso sí exacto sí todavía no la tengo por aquí está ok por aquí está pero siempre me gusta esta esta cita eh y estaba hablando un poco sobre eso ok 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 mira lo que dice orígenes ¿verdad? y muchas veces la gente piensa que la diversidad del cristianismo es algo solamente después de la reforma y esto no es cierto en los primeros siglos había muchas escuelas de teología ¿verdad? exacto el catolicismo el catolicismo es como una denominación que tiene muchas denominaciones pequeñas dentro de él eso es lo que pasa exacto que dice eh orígenes contra Celso párrafo tres doce y tres tres luego en tono en tono de acusación contra nuestra doctrina nos echa en cara las sectas que se dan en el cristianismo diciendo más cuando se esparcieron en muchedumbre de nuevo se encendieron y separaron unos de otros y cada cual quiere tener su propio partido ahora dice dice orígenes dice ok efectivamente el probado en medicina esta es como la respuesta que le da el probado en medicina es aquel que tras ejercitarse en diferentes escuelas y haber examinado inteligentemente muchas de ellas escoge la más excelente y el que verdaderamente adelanta en filosofía es el que por conocer muchos sistemas se ha ejercitado en ellos y se ha adherido a la mejor doctrina así diría yo que el más sabio cristiano es que ha mirado a fondo las varias sectas del judaísmo y del cristianismo es decir ha estudiado todo lo que es es la diversidad que existe en el cristianismo y hay veces como le digo hermano yo soy bautista yo crecí bautista pero durante mi caminar cristiano he sido pentecostal y en una iglesia reformada a los 13 años yo hablé en lenguas en una iglesia reformada un retiro reformado eso fue pero tremendo yo creo que un hermano después ya a los años me dijo que él se salió a esa iglesia porque él era reformado y él no estaba de acuerdo con eso y hay que respetar eso porque la convicción de él era de que la lengua ya no estaba pero Dios hizo un cambio en mí y en mi amigo José el otro que era luterano nosotros fuimos a la iglesia después al venir acá fui a seguir con el pentecostalismo después fui a la angliciana por 5 años ahí fui formado ministerialmente y después fui a la primiteriana me estuvieron hasta predicando y después regresé a la bautista y cuando he sido pastor bautista por casi 20 años prácticamente y han dado y en el campo mi iglesia bautista estamos teniendo y con esto quiero terminar para que la gente sepa quién soy yo la unión bautista de victoria que es parte de la unión bautista australia era la única unión bautista que no había aprobado que el matrimonio era entre hombre y mujer sino que los del colegio del seminario estaban en pro del matrimonio homosexual y yo estaba en contra y la iglesia donde estaba yo habían dos diáconos que estaban en pro entonces qué es lo que pasó con mi persona es que me echaron me echaron de la iglesia me echaron de la casa pastoral me echaron del seminario porque yo me opuse al matrimonio homosexual entonces lo que pasó fue de que se dieron cuenta los premeterianos porque me habían invitado los premeterianos antes a predicar entonces los premeterianos me invitaron a que si yo quería ser su predicador así que por un año y medio pasé yo predicando manejando como trescientos cuatrocientos kilómetros al día el domingo porque iba a predicar a tres lugares entonces yo no me he hecho problema hermano y ellos lo único que les dije yo no puedo yo no puedo utilizar niños porque no es mi convicción pero si hay algo que nos une que es Cristo ¿verdad? entonces trabajar trabajar así yo creo que podemos el problema es cuando cuando veo los reformados de ahora que no han sido reformados sino que abrazaron a la red reformada porque ellos fueron pentecostales y se dieron cuenta que todo era mentira lo que sea lo ven de menos a las personas que como usted o como yo o como otras personas yo creo que son superiores y yo digo no no han entendido el evangelio aún a pesar de que si han llegado quizás a una a una tradición eclesiástica que son más profundos en el estudio bíblico y tienen más tiempo de existir pero pero no han entendido que esto va más allá de que esto que nosotros nos une Cristo claro hay algo hay algo que es divino en la iglesia no es solo humano entonces ya cuando entramos a lo divino entonces ya nosotros no podemos entender muchas cosas de cómo el cuerpo de Cristo se une ¿verdad? espiritualmente y eso es lo que la nueva perspectiva de Pablo por eso es tan detestada en esos círculos reformados porque como le digo de que la idea es de que que todos tienen que todos tienen lugar en la mesa del Señor que no es no es que vos creas el luteranismo no nos aceptaría a usted y a mí a tomar Santa Cena ¿por qué? porque nosotros no creemos en lo que se le conoce como la cosustansación o lo que ellos le llaman la unión sacramental porque nosotros no lo creemos entonces ellos no nos pueden dar comunión porque ellos no están en comunión con nosotros en cambio Pablo en Gálatas que dice que todos los que tengamos la señal del pacto que es la fe esos son los que pueden tomar parte de la Santa Cena y yo creo que que está siendo el cristianismo más simple no, 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 no estoy simplemente siguiendo lo que Pablo hace en Gálatas amén mi hermano amén pues te quiero sumamente agradecer ¿verdad? este tiempo que te has tomado y invitarte a seguirlo haciendo claro que sí nosotros es un placer y yo pues glorifico al Señor y te te felicito por el trabajo que haces ahí en tu página web hay una página que tiene muchísimo conocimiento muchísimo conocimiento y para todo el que quiera aprender pues es una es una fuente importante de manera especial porque haces un poco de puente entre lo que es la literatura inglesa también y lo que es la hispanidad ¿verdad? así que esto ha sido siempre la gente inteligente no, simplemente es inglés yo creo que Dios está capacitado bueno bendiciones mi hermano y muchas gracias a su audiencia claro que sí despide de la audiencia unas palabras más que quieras dar muchas gracias por estar oyendo lo que tengo que decir espero de que lo que yo haya dicho le haya sido de bendición y que le edifique también y le consuele como hemos estado hablando de ese tema de edificación exhortación y consolación yo les exhorto a que sigan en la palabra del Señor que sigan perseverando y que y que el estudio de la palabra de Dios nunca nadie sabe más que mejor dicho nunca nadie sabe tanto que no va a aprender más siempre hay algo algo nuevo que aprender amén mi hermano pues muchísimas gracias mi hermano Luis Joel nuevamente gracias a todos los hermanos que han estado en línea por favor compartan este video yo creo que ni siquiera las notificaciones le llegó a los suscriptores porque ya había acabado de hacer un programa en vivo porque veo que no hay muchas personas que han estado en línea como unas 50 y pico y pero mañana este video lo van a ver muchísimo cuando se despierten aquí son las 4 y 13 de la mañana gloria a Dios aquí son las 8 y 13 de la noche del domingo amén entonces bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video amén y amén amén gracias